Hoy damos lectura al libro Pedro y Juan, de Guy de Maupassant. Dice el autor de este libro, No es ciertamente mi intención encarecer y recomendar aquí la pequeña novela que va a leerse. Por el contrario, las ideas que intento hacer comprender implicarían más bien la crítica del género de estudio psicológico que he emprendido en Pedro y Juan. Voy a ocuparme de la novela en general. No soy el único a quien se dirige la misma censura por los mismos críticos cada vez que aparece un nuevo libro. Ahora damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. Pedro y Juan Novela de Guy de Maupassant —¡Chst! —exclamó de repente Roland, que hacía un cuarto de hora que estaba inmóvil, con los ojos fijos en el agua y levantando a intervalos ligeramente el anzuelo sumergido en el fondo del mar. Su esposa, dormida en la popa al lado de la señora de Rosemil, invitada a la partida de pesca, se despertó y dijo volviendo la cabeza hacia él, —¿Qué tal, genónimo? El buen hombre contestó furioso, —Ya no duermen. Desde las doce no he cogido nada. No debía uno pescar más que con hombres. Las mujeres siempre nos hacen embarcar demasiado tarde. Sus dos hijos, Pedro y Juan, que estaban respectivamente a pavor y a estribor, teniendo cada uno el sedal liado en el índice, se echaron a reír al mismo tiempo, y Juan respondió, —¿No eres galante con nuestra convidada, papá? El señor Roland se excusó confuso. —Perdone usted, señora, yo soy así. Invito señoras porque me gusta estar con ellas, pero, en cuanto me veo en el mar, no pienso más que en el pescado. La señora de Roland se había despertado enteramente y miraba complacida el ancho horizonte de rocas y agua. —Sin embargo, dijo, —Has hecho una buena pesca. Su marido movía la cabeza negativamente, dirigiendo una mirada benévola al cesto que el pescador cogía por los hombros, palpitaba aún vagamente produciendo un ruido de escamas glutinosas y de aletas sacudidas de esfuerzos impotentes y de bostezos mortales. El señor Roland cogió la cesta entre las rodillas y removió el pescado para ver qué había en el fondo, produciendo un olor penetrante que el pescador aspiró con delicia como si se tratara de la fragancia de las rosas. —¡Qué frescos están! —¿Cuántos has cogido tú, doctor? El hijo mayor, Pedro, un hombre de treinta años de patillas negras cortadas como las de los magistrados bigote y perilla afeitados, respondió. —Poca cosa. Tres o cuatro. El padre se volvió hacia el otro. —¿Y tú, Juan? Juan, un mocetón rubio, muy barbudo, mucho más joven que su hermano, sonrió y murmuró. —Casi lo mismo que Pedro, cuatro o cinco. Siempre que les hacía esta pregunta decían la misma mentira, que encantaba al padre. Este había enrollado su sedal en el tolet de un remo y dijo cruzando los brazos. —No trataré de pescar nunca más después del mediodía. Endando a las diez es cosa concluida. Ya no muerde nada. Se conoce que el pescado duerme la siesta. El buen hombre contemplaba el mar con la satisfacción de un propietario. Era un antiguo joyero de París, a quien una afición desmedida a la navegación y a la pesca había alejado del mostrador en cuanto tuvo lo suficiente para vivir modestamente con su renta. Se retiró, pues, al AFR, compró una barca y se hizo marinero de afición. Sus dos hijos, Pedro y Juan, permanecieron en París para continuar sus estudios y solo de cuando en cuando iban a compartir los placeres de su padre. Al salir del colegio, el mayor, Pedro, que tenía cinco años más que Juan, experimentó sucesivamente vocación por diversas profesiones, habiendo ensayado hasta media docena, una después de otra, disgustándose pronto de cada una y lanzándose en pos de nuevas esperanzas. Por fin, le tentó la medicina y trabajó con tanto ardor que después de breves estudios y dispensas de tiempo obtenidas del ministro, acababa de obtener el título de doctor. Era exaltado, inteligente, variable y tenaz, lleno de utopías y de ideas filosóficas. Juan, que tenía el cabello tan rubio como su hermano lo tenía negro, que era tan calmoso como su hermano arrebatado y tan dulce como su hermano irascible, había estudiado tranquilamente leyes y acababa de obtener su diploma de licenciado al mismo tiempo que Pedro obtenía el de doctor. Los dos habían ido a descansar al lado de su familia y ambos pensaban establecerse en el AFR, si podían hacerlo en buenas condiciones. Pero una vaga envidia, una de esas envidias latentes que crecen invisibles entre hermanos o hermanas hasta la madurez y que estallan con motivo de un cansamiento o de una dicha que recae en uno de ellos, les mantenía recelosos en la fraternal e inofensiva enemistad. Los dos se querían, pero se expiaban. Pedro, que tenía ya cinco años cuando nació Juan, había mirado con una hostilidad de animalito mimado a aquel otro animalito que apareció de pronto en los brazos de sus padres tan querido y tan acariciado por estos. Juan fue desde su infancia un modelo de dulzura, de bondad y de carácter tranquilo y Pedro estaba cansado de oír elogiar siempre a aquel gordiflón cuya dulzura le parecía debilidad, la bondad tontería y la benevolidad y la benevolidad ceguedad. Sus padres, gente pacífica, que soñaban para sus hijos posiciones honrosas y mediocres, le reprochaban sus indecisiones e entusiasmos, sus tentativas abortadas, todos sus arranques y potentes hacia ideas generosas y profesiones decorativas. Desde que era hombre ya no le decían mira a Juan imítale, pero siempre que oía repetir Juan ha hecho esto, Juan ha hecho aquello, comprendía el sentido y la alusión que se ocultaban bajo esas palabras. Su madre, una mujer de orden, una burguesa económica un poco sentimental, dotada de un arma tierna de señora Hacendosa, aplacaba sin cesar las pequeñas rivalidades que surgían diariamente entre sus hijos por todas las menudencias de la vida común. Por otra parte, en aquellos momentos su tranquilidad se hallaba perturbada por un ligero acontecimiento que le hacía tener alguna complicación. Durante el invierno último, mientras sus hijos terminaban sus estudios, había encontrado amistad con una vecina. la señora de Rosmille, viuda de un capitán de barco muerto en la mar dos años antes. La viuda, joven de veintitrés años, mujer juiciosa que conocía la existencia por instinto como un animal libre, como si hubiera visto, sufrido, comprendido y pesado todos los acontecimientos posibles que juzgaba las cosas, con un espíritu sano, estrecho y benévolo, había tomado la costumbre de ir a bordar y conversar un rato por las noches a casa de aquellos amables vecinos que le daban una taza de té. Roland, a quien aguijoneaba sin cesar su manía marítima, interrogaba a su nueva amiga sobre el difunto capitán y ella hablaba de él, de sus viajes, de sus relaciones, sin embarazo, como mujer razonable que ama la vida y respeta la muerte. Los dos hijos, encontrando a su regreso instalada en su casa aquella linda viuda, empezaron a cortejarla, menos por el deseo de gustarla que por suplantar uno a otro. La madre, prudente y práctica, deseaba que uno de los dos triunfase porque la joven era rica, pero también hubiese querido que el otro no lo sintiera. La señora de Rosmilly era rubia con ojos azules, con corona de cabellos cortos que volaban al menor soplo de viento y un airecillo pizpireto. Atrevido y batallador, contrastaba con la prudencia metódica de su espíritu. Movida por la semejanza de su naturaleza, parecía preferir a Juan, pero no demostraba su preferencia más por una leve diferencia en la voz y en la mirada y por pedirle parecer algunas veces. Parecía adivinar que la opinión de Juan fortalecería la suya mientras que Pedro sería enteramente contraria. Cuando hablaba de las ideas del doctor, lo mismo políticas que artísticas, filosóficas o morales solía calificarlas de frivolidades. Entonces él la miraba con frialdad de un magistrado que instruye el proceso de las mujeres de todas las mujeres. Antes de la vuelta de sus hijos, Roland no la había invitado nunca a sus expediciones de pesca a las que tampoco llevaba a su mujer porque le gustaba embarcarse antes del amanecer con el capitán Boucid, un marino retirado al que había conocido en el puerto y de quien se hizo íntimo amigo y el antiguo marinero Papa Gris por sobrenombre Juan Barth, encargado de guardar la embarcación. Una noche a la semana anterior la señora de Rosmeli que había comido en su casa dijo debe de ser divertido la pesca y el antiguo joyero halagado en su pasión y dominado por el deseo de comunicarla y hacer proselitos como un apóstol exclamó ¿Quiere usted venir? Sí, ¿el martes? Bien, ¿es usted capaz de salir a las cinco de la mañana? La viuda contestó con un grito de asombro No, no, por cierto. Roland quedó frío, desanimado y dudando de su vocación sin embargo preguntó ¿A qué hora? Pues a las nueve y antes no, no y es bastante madrugar. El buen hombre vacilaba seguramente no cogería nada porque cuando el sol pica el pescado no muerde pero los dos hermanos habían apresurado disponer la partida y organizarlo y arreglarlo todo acto continuo. Así pues, el martes siguiente la perra había ido a echar el ancla bajo las barandas rocas del cabo de Ebr y se había pescado hasta el mediodía luego dieron algunas calavezadas y después volvieron a pescar sin coger nada hasta que Roland comprendiendo que la señora Rosmeli no gustaba de la pesca ni apreciaba en verdad más que el paseo por el mar y viendo que sus sedales no se movían había prorumpido en una exclamación de impaciencia irreflexiva en un chs enérgico que se dirigía tanto a la viuda indiferente como a los peces que no se dejaban coger luego contemplaba el pescado cogido con la complacencia del ábaro hasta que por fin miró al cielo y vio que el sol declinaba vaya me parece que es tiempo de volver hijos míos los dos muchachos sacaron sus hilos y recogieron enclavaron los anzuelos en el cocho y esperaron Roland se había levantado para contemplar el horizonte a la manera de un capitán no hay viento dijo habrá que remar muchachos y al mismo tiempo añadió extendiendo el brazo hacia el norte mira mira el vapor de son tampón sobre la mar llena tendida como una tela azul inmensa reluciente con reflejos de oro y de fuego se elevaba a lo lejos en la dirección indicada una lube negruzca en medio del cielo rojizo y debajo se veía el barco que aún parecía muy pequeño hacia el sur se veían otras columnas de humo que se dirigían todas hacia el puerto de lafra del que apenas se distinguían la línea blanca de los muelles y el faro Roland preguntó ¿no es hoy cuando debe entrar la Normandía? Juan respondió sí papá dame el anteojo creo que está allí el padre estiró el tubo de cobre lo acercó al ojo buscó el punto de mira y exclamó satisfecho de haber acertado sí sí es ella conozco sus dos chimeneas ¿quiere usted mirar señora? la joven viuda tomó el antojo lo dirigió hacia el lejano trasatlántico sin conseguir sin duda ponerlo delante de él porque no distinguía nada nada más que azul con un círculo de color un arcoiris redondo y luego cosas extrañas especie de eclipses que la mareaban nunca he sabido servirme de este instrumento dijo devolviendo el anteojo esta torpeza mía encolerizaba a mi marido que permanecía horas enteras en la ventana viendo pasar los barcos el señor Roland contrariado replicaba pues debe consistir en la vista de usted porque mi anteojo es excelente luego le ofreció a su mujer ¿quieres ver tú? no gracias sé que no podría la señora de Roland una mujer de 48 años que no lo representaba parecía gozar más que todos con aquel paseo y aquella puesta de sol sus cabellos castaños comenzaban apenas a encanecer tenía un aspecto tranquilo y razonable un aire de dicha y de bondad que encantaba según una frase de su hijo Pedro sabía lo que vale el dinero pero esto no le impedía saborear el encanto de un sueño le gustaba leer novelas y poesías no por su valor artístico sino por el encanto tierno y melancólico que despertaban en su alma un verso a veces insignificante y quizás malo hacía vibrar la cuerda como ella decía y le producía la sensación de un deseo misterioso casi realizado y ella se complacía en esas ligeras emociones que perturbaban un poco su alma por lo demás tan ordenada como un libro de caja desde su llegada a Lavre iba entes flexible perdía su gallardía de un modo notable iba engordando visiblemente aquel paseo por el mar la había encantado su marido sin ser malo la trataba con aspereza como suelen hacerlo sin cólera y sin odio los déspotas de mostrador para quienes mandar equivale a vociferar y jurar delante de extraños se contenía pero en familia se abandonaba a sí mismo y tomaba unos aires terribles por más que tenía miedo a todo el mundo ella por horror al ruido de las riñas a las explicaciones inútiles sedía siempre y no pedía nunca nada y por eso no se había atrevido a pedir a Roland que diera un paseo por el mar así pues aprovechó con alegría la ocasión que se le presentaba y saboreaba aquel placer raro y nuevo desde que la embarcación se puso en movimiento se había abandonado por completo en cuerpo y alma al placer de deslizarse sobre el agua no pensaba en nada ni en los recuerdos ni en las esperanzas le parecía que su corazón flotaba como su cuerpo sobre algo blando fluido delicioso que la mezcla y la letargaba cuando el padre mandó a sus puestos para remar sonrió viendo a sus hijos quitarse las americanas y remangar sobre sus brazos desnudos las mangas de la camisa pedro que estaba más cerca de las dos mujeres tomó el remo de estribor juan el de babor y los dos esperaron que el patrón gritase avante porque daba gran importancia que las maniobras se hicieran regularmente unidos con igual esfuerzo dejaron caer los remos luego se tendieron de espaldas sacando todas sus fuerzas y se entabló una lucha entre los dos para mostrar su vigor por la mañana habían ido a la vela muy suavemente pero habiendo caído la brisa el orgullo baronil de los dos hermanos despertó de repente con la perspectiva de luchar el uno contra el otro cuando iban a pescar solos con su padre remaban también sin que nadie gobernase porque Roland preparaba los vedales guiando la marcha de la embarcación que dirigía con un gesto o una palabra Juan afloja tú Pedro aprieta o bien decía vamos el uno vamos el dos un poco de aceite de brazo el que había aflojado redoblaba su esfuerzo el otro contenía el suyo y la barca tomaba su rumbo aquel día iban a ostentar su musculatura los brazos de Pedro eran velludos un poco flacos pero nerviosos los de Juan gordos y blandos un poco sonrosados con fuertes músculos que se hinchaban bajo la piel al principio Pedro sacó ventaja con los dientes apretados la frente arrugada las piernas tendidas y las manos crispadas sobre el remo lo hacían doblar a toda su longitud a cada uno de sus esfuerzos y la perla se inclinaba hacia la costa Roland sentado en la proa para dejar a las mujeres todo el barco de popa se desgañitaba gritando despacio el uno firme el dos el uno apretaba cada vez más y el dos no podía contrarrestar aquel empuje violento por fin el patrón mandó ¡alto! los dos remos se levantaron a la vez y Juan por orden de su padre remó solo algunos momentos pero desde entonces la ventaja fue suya a medida que entraba en calor cobraba más bríos mientras Pedro extenuado por sus crisis de vigor se debilitaba jadeante cuatro veces seguidas mandó parar el padre para que el mayor tomara aliento y se rectificara el rumbo de la barca el doctor entonces con las mejillas pálidas y la frente inundada de sudor decía no sé lo que me pasa tengo un espasmo en el corazón he salido muy bien y parece que me han tronchado los brazos Juan preguntaba ¿quieres que reme yo con los torremos? no gracias ya pasará la madre decía disgustada pero Pedro ¿a qué viene ponerse en ese estado? ya no eres un chiquillo pero él se encogía de hombros y seguía remando la señora Rosmeli parecía no ver ni oír ni entender a cada movimiento de la barca su cabeza rubia hacía un movimiento brusco hacia atrás y sus finos cabellos volaban sobre sus sienes mirad ya nos alcanza el príncipe Alberto exclamó Roland todos miraron largo bajo con sus dos chimeneas inclinadas hacia atrás y sus dos tambores amarillos redondos como mejillas el buque de Southampton llegaba a todo vapor lleno de pasajeros y cubierto de sombrillas abiertas sus ruedas rápidas sonoras batiendo el agua que formaba rebolinos de espuma le daban el aspecto de un correo en Tajamar recto cortaba el agua levantando dos hojas limpias y transparentes que escurrían por sus dos costados cuando estuvo cerca de la perla Roland levantó su sombrero las dos mujeres agitaron sus pañuelos y media docena de sombrillas se balancearon vivamente sobre la cubierta de vapor que se alejó dejando en la superficie del mar algunas leves ondulaciones otros buques también con sus penachos de humo acudían de diversos puntos del horizonte hacia el puerto que los tragaba uno después de otro como la boca de un gigante y las barcas de pescadores y los grandes buques de vela con sus ligeras arboladuras se deslizaban rápidamente arrastrados por imperceptibles remolcadores llegaban todos de prisa o despacio hacia el ogro devorador que de cuando en cuando parecía a hito y arrojaba hacia el mar otra flota de vapores brics goletas y fragatas los vapores huían rápidamente a derecha e izquierda y los barcos de vela abandonados por los remolcadores permanecían inmóviles vistiéndose desde la cofa hasta el trasorde de la loma blanca o parduzca que parecía roja iluminada por el sol de poniente la señora de Roland murmuró con los ojos medio cerrados dios mío qué hermoso es el mar la señora de rosmeli contestó con un suspiro prolongado que sin embargo no tenía nada de triste sí pero hace mucho daño algunas veces Roland exclamó ya llega la normandía cuidado si es grande luego explicó la costa lejana del otro lado de la desembocadura de Sena señaló Villerville Tourville Hulgard Luc Aromanche la ría de Caen y las rocas de Calvados de Asse en peligrosa la navegación hasta Cherzburgo después les habló de los bancos de arena del Sena que cambian de sitio con las mareas y ponen en aprieto a los mismos pilotos de Killebuf si no recorren todos los días el canal hizo notar que el Av separaba la alta de la baja Normandía en la baja Normandía la costa llana baja hasta la mar tierras de pastos praderas y cultivos la costa de la alta Normandía por el contrario es alta escarpada soberbia formando hasta Dunkerque una inmensa muralla de rocas cuyas escotaduras ocultan todas una aldea o un puerto Etretat Camp Saint-Valerie Treport Dieppe etc. Latuz mujeres no le escuchaban aletargadas por el bienestar conmovidas por la vista del océano cubiertas de barcos que corrían como fieras alrededor del cubil y callaban un tanto abrumadas por aquel vasto horizonte de aire y de agua y encantadas por aquella puesta de sol serena y magnífica sólo Roland hablaba sin cesar a él no le aturdía nada las mujeres más nerviosas sienten a veces sin comprender por qué que el sonido de una voz inútil e irritante como una grosería Pedro y Juan recobrada la calma remaban con lentitud y la perla se dirigía hacia el puerto imperceptible al lado de los buques de alto bordo cuando tocó el muelle el marinero papa gris que esperaba dio la mano a las señoras para que saltaran a tierra una concurrencia numerosa y tranquila la que va todos los días al muelle a la hora de pleamar entraba también en la población las señoras las señoras de roland y rosmilly iban delante seguidas de los tres hombres al subir la calle de parís solían detenerse delante de un almacén de modas o de una platería para examinar un sombrero o una laja luego seguían hablando delante de la plaza de la bolsa roland contempló como lo hacía siempre el fondeadero de comercio llenos de barcos alineados en cuatro o cinco filas los innumerables mástiles con sus vergas y cuerdas que formaban en una extensión de varios kilómetros de muelle daban aquella abertura en medio de la ciudad del aspecto de un bosque muerto por encima de ese bosque sin hojas revoloteaban las gaviotas espiando los despojos tirados al agua para lanzarse como una piedra que cae desde la altura y un grumete que ataba un cabo a la punta de un palo parecía que buscaba nidos sin cumplido quiere usted comer con nosotros para acabar juntos el día preguntó a la viuda la señora de Roland sí con mucho gusto aceptó porque sería triste irme sola esta tarde Pedro que había oído esas palabras y a quien la indiferencia de la viuda comenzaba a mortificar murmuró vaya ya se incrustó la viuda desde algunos días antes la llamaba la viuda esta palabra sin decir nada lastimaba a Juan nada más que por la entonación que le parecía un tanto ofensiva los tres hombres siguieron callados hasta llegar a su casa esta era estrecha y se componía de un cuarto bajo y dos pequeñas habitaciones altas en la calle verde normanda la criada Josefina que era una muchacha de 19 años sirvienta campesina barata que tenía aspecto asombroso y bestial de los aldeanos abrió la puerta y subió detrás de sus amos hasta la sala que se hallaba en el piso principal un señor ha venido tres veces dijo Roland que no hablaba nunca sin jurar y gritar contestó ¿quién ha venido mil rayos? ella no se alteraba jamás por los gritos de su amo y replicó un señor de casa del notario ¿de qué notario? de casa del señor Canu ¿y qué ha dicho ese señor? que el señor Canu vendrá en persona esta tarde el señor Le Canu era notario y además amigo de Roland cuyos asuntos dirigía para que anunciase su visita aquella noche era preciso que se tratara de algo urgente e importante los cuatro individuos de la familia se miraron turbados por aquella noticia como le sucede a todas las personas de posición modesta por efecto de la intervención de un notario que despierta una porción de ideas de contratos de herencias de procesos de cosas esperadas o debidas el padre murmuró después de algunos minutos de silencio ¿qué querrá decir esto? la señora Rosmelis echó a reír vamos es una herencia estoy segura soy ave de buen agüero pero ellos no esperaban la muerte de nadie que les pudiese dejar algo la señora de Roland dotada de una excelente memoria para los parentescos empezó a punto a recordar todas las alianzas por su partida de su marido remontándose a épocas lejanas siguiendo todas las ramas de primos y tíos sin quitarse siquiera el sombrero preguntaba dime ¿te acuerdas con quien se casó una segunda anupsia José Lebrú? sí con la hija de una papelista llamado Dumilil ¿tuvieron hijos? ya lo creo lo menos cuatro o cinco entonces por ahí no hay nada ya se iba animando sus investigaciones con la esperanza de un bienestar caído del cielo pero Pedro que amaba mucho a su madre que sabía que era un poco soñadora y temía una desilusión algún pesar alguna tristeza si la noticia en lugar de buena era mala la contufo no te preocupes mamá ya no hay tíos en América mejor creería que se trata de una proporción de casamiento para Juan todos se mostraron sorprendidos por esa idea y a Juan no le hizo gracia que su hermano le expresara delante de la señora Rosmeli ¿por qué para mí y no para ti? mi pregunta es muy razonable tú eres el mayor y por consiguiente en ti debían haber pensado primero además yo no quiero casarme Pedro exclamó ¿qué? ¿estás enamorado? el otro replicó con aspereza es preciso estar enamorado para decir que aún no quiero casarme él aún lo corrige todo es decir ¿qué esperas? figúrate que sí pero Roland que había escuchado pensativo encontró por fin la solución más verosímil par diez somos unos tontos en devanarnos los sesos la canú es nuestro amigo sabe que Pedro busca un gabinete de médico y Juan un estudio de abogado y tendrá algo que proponernos esto era tan sencillo y tan probable que todos convinieron en ello la sopa está en la mesa dijo la criada y cada cual se fue a su cuarto para lavarse las manos antes de comer diez minutos más tarde comían alrededor de la mesa en el comedor situado en el piso bajo al principio guardaron silencio pero luego Roland se volvió a preocupar de la visita del notario en suma ¿por qué no ha escrito? ¿por qué ha venido tres veces el pasante? ¿por qué viene el mismo? Pedro lo encontraba todo muy natural sin duda necesitará que le responda en el acto y tal vez tenga que comunicarnos cláusulas confidenciales que no querían confiar al papel pero todos estaban preocupados y algo pesaroso de haber convidado a una extraña que no podía menos que privarles con su presencia de la libertad precisa para discutir y resolver acapaban de subir a la sala cuando llegó el notario Roland le salió al encuentro bienvenido señor Lacanú la señora Rosmeli se levantó me retiro estoy muy cansada intentaron detenerla por fórmula pero ella no se dio y salió sin que ninguno de los tres hombres le acompañasen como hacían siempre la señora de Roland se acercó al recién llegado ¿una taza de café? no gracias me levanto de la mesa ¿entonces una taza de té? no digo que no un poco más tarde ahora vamos a hablar de negocios a estas palabras sigue un silencio profundo solo interrumpido por el movimiento del péndulo y en el piso bajo por el ruido de las cacerolas que lavaba la criada demasiado bestia para escuchar detrás de las puertas el notario replicó ¿han conocido ustedes en París a un señor marechal León marechal? marido y mujer prorumpieron en la misma exclamación ¡ya lo creo! ¿era amigo de usted? el mejor de todos exclamó Roland un parisiense rabioso no deja el boulevard por nada del mundo es jefe de sección en hacienda yo no le he vuelto a ver desde que salí de la capital y luego hemos dejado de escribirnos ya sabe usted lo que pasa el notario añadió gravemente el señor marechal ha muerto Roland y su esposa hicieron a la vez ese movimiento de sorpresa triste verdadera o no con que se acoge siempre una noticia semejante Lecanu continuó mi colega de París me ha comunicado la principal disposición de su testamento según la cual instituye por heredero universal a su hijo de usted Juan Roland el asombro fue tan grande que a nadie se le ocurrió una palabra que decir la señora Roland fue la primera que dominando su emoción dijo Dios mío pobre león pobre amigo Dios mío Dios mío muerto aparecieron dos lágrimas en sus ojos esas lágrimas silenciosas de las mujeres gotas de pesar que salen del alma corren por las mejillas y parecen tan tristes siendo tan claras pero Roland pensaba menos en el dolor de esta pérdida que en la esperanza anunciada sin embargo no se atrevía a preguntar en el acto por las cláusulas del testamento y la cifra de la fortuna y preguntó para llegar a la cuestión importante ¿y de qué ha muerto el pobre Marechal? Lacanú lo ignoraba sólo sé que ha fallecido sin herederos directos y deja toda su fortuna unos veinte mil francos de renta en obligaciones del tres por ciento a su segundo hijo de usted a quien ha visto nacer y criarse y al que cree digno de este legado si este caballero no aceptase la herencia pasaría a los niños abandonados Roland ya no podía dominar su alegría y exclamó diantre qué buena idea ha tenido ese hombre ah sí si yo hubiera tenido hijos tampoco hubiese olvidado a tan buen amigo el notario sonreía he querido tener el gusto de ser yo quien diera usted la noticia siempre es una satisfacción ser portador de buenas nuevas ni siquiera pensaba que esta nueva buena era la muerte de un amigo del mejor amigo del Rolande el cual a su vez también había olvidado brevemente esa intimidad que encarecía poco antes solo la señora Rolande y sus hijos tenían las caras tristes ella seguía llorando un poco y se limpiaba los ojos con el pañuelo que después llevaba la boca para reprimir grandes suspiros el doctor murmuró era un hombre muy cariñoso nos enviaba a comer muchas veces a mi hermano y a mí nos convidaba Juan con los ojos abiertos y brillantes se acariciaba la barba con la mano derecha y dos o tres veces abrió los labios para decir alguna frase adecuada pero después de pensarlo mucho no encontró más que esta me quería mucho en efecto y me abrazaba siempre que iba a verle el pensamiento del padre corría alrededor de aquella herencia inesperada de aquel dinero escondido detrás de la puerta que no esperaba para entrar más que una palabra de aceptación no hay dificultades probables pleitos ni disputas preguntó el señor Lecanu parecía tranquilo no mi colega de París me presenta la situación como muy clara no falta más que la aceptación del señor soberbio y la fortuna no está comprometida nada se han llenado todas las formalidades todas de repente el antiguo joyero sintió alguna vergüenza una vergüenza vaga instintiva y pasajera por su prisa al informarse y allí a Dios ya comprenderá usted que si le hago inmediatamente esta pregunta es para evitar a mi hijo disgusto que podría no prever algunas veces hay deudas una situación embarazosa que se yo y se mete uno en un laberinto inestricable al fin no soy yo quien heredó pero pienso ante todo en el pequeño en la familia llamaban siempre a Juan el pequeño aunque fuese mucho más alto que Pedro la señora de Roland de repente pareció despertar de un sueño recordando una cosa lejana casi olvidada que había oído en otro tiempo de la que no estaba segura y dijo no decía usted que nuestro pobre amigo Marechal había dejado su fortuna a mi Juanito si señora entonces la madre replicó sencillamente me alegro es su prueba que nos quería Roland se había levantado ¿quiere usted amigo mío que mi hijo firme enseguida la aceptación? no 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 mañana mañana en mi estudio a las dos si ustedes quieren sí señor sí señor ya lo creo entonces la señora de Roland que también se había levantado y sonreía después de llorar dio dos pasos hacia el notario apoyó la mano en el respaldo del sillón y preguntó mirando con la ternura de una madre agradecida ¿y esa taza de té señor Recanú? cuando usted guste señora la criada empezó por sacar pastas secas metidas en hondas cajas de hojas de lata estas insípidas galletas inglesas que parecen cocidas para que las coman los loros que tienen un pico duro colocadas en cajas de metal para dar la vuelta al mundo enseguida fue a buscar servilletas grises dobladas en forma de pequeños triángulos esas servilletas que no la dan nunca las familias poco acomodadas por fin presentó las tazas y el azúcar y salió para hacer hervir el agua entonces esperaron nadie acertaba a hablar tenían todos mucho que pensar y nada que decir solo la señora de Roland buscaba frases banales contando la partida de pescar y haciendo el elogio de la perra y de la señora Rosmeli el notario respondía todo que sí Roland apoyado en el mármol de la chimenea como se hace el infierno cuando arde el fuego con las manos en los bolsillos y los labios unidos como para silbar no podía estar quieto torturado por el deseo imperioso de dar rienda suelta a su alegría los dos hermanos sentados en sillones iguales con las piernas cruzadas del mismo modo a derecha e izquierda del velador central miraban fijamente hacia adelante en actitudes semejantes pero con expresiones diferentes por fin llegó el té el notario tomó azúcar y bebió su taza después de haber desmigado una galleta demasiado dura para mascarla luego se levantó dio la mano todos y salió estamos de acuerdo repetía Roland mañana las dos en su casa corriente mañana las dos Juan no dijo una palabra después de algunos minutos de silencio Roland fue a dar dos palmaditas en la espalda al menor de sus hijos diciendo pero hombre no me das un abrazo no me parecía indispensable contestó Juan sonriendo y abrazando su padre pero el pobre hombre no podía parar de gozo andaba tocaba el piano los muebles giraba sobre los talones y repetía que suerte que suerte que suerte es una suerte Pedro preguntó ¿trataban ustedes mucho a ese merechal? el padre contestó par diez pasaba en casa todas las veladas tú debes acordarte de él que iba a recogerte al colegio los días de salida y muchas veces te llevaba después de comer precisamente el día del nacimiento de Juan él fue a buscar al médico había almorzado con nosotros cuando tu madre se sintió mal al momento comprendimos que se trataba y marchó corriendo en su precipitación tomó mi sombrero por el suyo recuerdo eso porque luego nos reímos mucho es probable que haya recordado ese detalle antes de morir y como no tenía herederos diría vaya he contribuido al nacimiento de ese chico le voy a dejar mi fortuna la madre sentada en una mecedora parecía abismada en sus recuerdos y murmuraba como pensando en altavoz era un buen amigo leal y constante un hombre raro en estos tiempos Juan se levantó diciendo voy a dar un paseo su padre se admiró y quiso detenerle porque tenían que hablar formar proyectos y adoptar resoluciones pero el joven se obstinó pretextando una cita ya tendrían tiempo de entenderse antes de entrar en posesión de la herencia y salió porque deseaba estar solo para reflexionar Pedro a su vez dijo que iba a salir y lo hizo algunos minutos después con su hermano cuando se vio solo con su mujer Roland la cogió en sus brazos la besó diez veces en cada mejilla y dijo contestando a un cargo que ella le había dirigido muchas veces ya ves querida que no me hubiera servido de nada permanecer más tiempo en París matándome por los chicos en lugar de venir aquí a reponer mi salud puesto que la fortuna nos cae del cielo ella contestó con gravedad cae del cielo para Juan pero y Pedro Pedro es médico ya ganará dinero además su hermano hará algo por él no él no aceptará nada además esa herencia es de Juan nada más que de Juan de modo que Pedro queda perjudicado el padre quedó perplejo le mejoraremos en nuestro testamento no eso tampoco es justo pues entonces que quieres que yo haga grito Roland te complaces en aguar todas mis satisfacciones vaya voy a acostarme buenas noches de todos modos es un buen golpe de fortuna y se marchó satisfecho a pesar de todo sin que se le ocurriese una palabra de gratitud al amigo que se había mostrado tan generoso la señora Roland quedó pensativa ante la lámpara que agonizaba Pedro se dirigió hacia la calle de París la principal del Havre y la más alumbrada brillante y bulliciosa el aire fresco del mar acariciaba su rostro y andaba lentamente con las manos atrás y bastón debajo del brazo sentía un malestar una pesadez un disgusto como si hubiera recibido alguna mala noticia no le afligía ningún pensamiento determinado y no hubiera podido explicar la causa de la pesadumbre de su alma y el letargo de su cuerpo tenía algo pero no sabía qué había en él un punto doloroso una de esas heridas casi imperceptibles que no se encuentran pero que molestan fatigan estristecen e irritan un padecimiento desconocido y ligero algo así como un grano de pesar cuando llegó a la plaza del teatro se sintió atraído por las luces del café Tortoni se acercó lentamente a la fachada iluminada pero en el momento de entrar pensó que encontraría amigos y conocidos con quienes tendría que hablar y experimentar una repugnancia súbita hacia esa frívola franqueza de las tazas y las copas entonces retrocediendo tomó una vez la calle principal que le llevaba hacia el puerto ¿a dónde iré? se preguntaba buscando un sitio que le gustase y fuese agradable al estado de su ánimo no encontró ninguno porque sentía estar solo y no deseaba encontrar a nadie al llegar al puerto vaciló una vez más y por fin se dirigió al muelle había escogido la soledad pasando junto a un banco en el rompeola se sentó cansado ya de andar y disgustado de su paseo antes de darlo se preguntó ¿qué tengo yo esta noche? y se puso a buscar en su memoria qué contrariedad había podido alcanzarle como se interroga a un enfermo para encontrar la causa de su dolencia tenía el espíritu irritable y reflexivo al mismo tiempo se arrebataba y después razonaba aprobando o condenando sus arrebatos pero en él la primera naturaleza era en definitiva la más fuerte y el sentimiento dominaba siempre a la inteligencia buscando de dónde procedía aquel enervamiento aquella necesidad de moverse sin desear nada aquel deseo de encontrar a alguno para no ser de su opinión y también aquel disgusto por las gentes a quienes podría ver y por las cosas que le pudieran decir llegó a preguntarse será por la herencia de Juan sí después de todo era posible cuando el notario anunció aquella noticia sintió que su corazón latía con más fuerza seguramente no es uno dueño de sí mismo y a veces se lucha en vano contra emociones espontáneas y persistentes empezó a reflexionar profundamente sobre el problema fisiológico de la impresión producida por un hecho en el ser instintivo creándole en una corriente de ideas y de sensaciones dolorosas o gratas contrarias a las que desea invoca y cree buena y sanas el ser pensador hecho superior a sí mismo por el cultivo de su inteligencia trataba de concebir el estado del alma de un hijo que hereda una gran fortuna y va a disfrutar gracias a ella muchos goces deseados de antiguo y de que le privaba la avaricia de un padre sin embargo amado y sentido se levantó y anduvo hacia el fin del muelle se sentía mejor satisfecho de haberse comprendido y sorprendido a sí mismo descubriendo ese otro ser que existe en nosotros es decir que he tenido envidia de Juan pensaba verdaderamente esto es bastante bajo ahora estoy seguro de ello porque la primera idea que se me ha ocurrido es la del casamiento con la viuda sin embargo yo no amo a esa pava razonable capaz de hacer regenerar a cualquiera en el buen sentido de la prudencia es pues envidia gratuita la esencia misma de la envidia la que existe porque sí hay que cuidar esto llegaba delante del mástil de señales que indica la altura de las aguas en el puerto y encendió un fósforo para leer la lista de los buques señalados a la vista que debían entrar con la próxima marea se esperaban vapores de Brasil de plata de Chile y del Japón dos brics dinamarqueses una goleta noruega y un vapor turco lo que sorprendió a Pedro tanto como si hubiera leído un vapor suizo e imaginó en una especie de sueño extravagante un gran buque lleno de hombres conturbante que subían a las cuerdas con amplios pantalones qué tontería pensó el pueblo turco es un pueblo marino dando algunos pasos se detuvo para contemplar la rara a su derecha encima de Saint-André los dos faros eléctricos del cabo de Leff semejantes a dos cícoples monstruosos y gemelos dirigiendo sobre el mar largas y relucientes miradas saliendo los dos focos inmediatos los dos rayos paralelos parecidos a las colas gigantescas de dos cometas bajaban siguiendo una pendiente recta y desmesurada desde la cumbre de la costa hasta el fondo del horizonte luego en los dos muelles otros dos faros hijos de aquellos colosos indicaban la entrada del Afr y allá abajo al otro lado del Sena se veían aún otros muchos fijos cambiantes con alternativas luminosas abriéndose y cerrándose como otros tantos ojos los ojos de los puertos amarillos encarnados verdes atisbando la mar oscura llena de barcos los ojos vivientes de la tierra hospitalaria diciendo simplemente con el movimiento mecánico invariable y regular de sus pupilas yo soy Truville yo soy un fleur yo soy la ira de Pondant de Ver y dominándolos a todos tan alto que lejos le tomaría por un planeta el faro aéreo de Entonville mostrando el camino de Rubén a través de los bancos de arena de la desembocadura del gran río sobre el agua profunda sobre el agua sin límites más sombría que el cielo se creía ver estrellas en distintos puntos temblaban en medio de la bruma nocturna pequeñas próximas o lejanas y también blancas verdes o rojas casi todas estaban inmóviles algunas parecían correr eran las luces de los barcos que esperaban al ancla a la marea próxima o de los que navegaban en demanda de puerto precisamente en aquel momento se elevó la luna detrás de la ciudad como un faro enorme y divino encendido en el firmamento para guiar la flota infinita de las verdaderas estrellas pedro murmuró casi en altavoz y aún se preocupa uno por cuatro cuartos de repente cerca de él en el canal ancho y negro abierto entre los bueyes se deslizó una sombra una gran sombra fantástica inclinándose sobre el parapeto de granito vio una barca de pescadores que volvía sin el menor ruido de voces de olas ni de remos impulsada suavemente por la brisa que desplegaba su vela si se pudiera vivir ahí acaso estaría tranquilo pensó dio después algunos pasos y distinguió un hombre sentado en la punta del muelle un soñador un enamorado un sabio un dichoso un triste ¿quién era? se acercó curioso por ver el rostro de aquel solitario y reconoció a su hermano calla eres tú Juan Pedro ¿qué haces aquí? ¿tomaré el aire y tú? Juan sonrió yo también Pedro se sentó al lado de su hermano qué hermoso espectáculo sí por el sonido de la voz comprendió que Juan no había mirado nada y añadió cuando yo vengo aquí experimento lo coteseo de partir de irme en todos esos barcos hacia el norte o hacia el sur pienso que todas esas lucecitas que se divisan llegan de todos los puntos del mundo de los países de las grandes flores y de las bellas mujeres pálidas o cobrizas de los países de los pájaros mosca de los elefantes de los leones libres de los reyes negros de todos los países que son cuentos de hadas para nosotros sería cosa muy grata dar un paseo por allí pero para eso se necesita dinero mucho dinero Pedro cayó pensando que su hermano ya lo tenía y que libre de todo cuidado sin necesidad del trabajo diario sin trabas feliz alegre podría ir donde quisiera en busca de las rubias suecas o de las morenas habaneras pero en aquel momento le ocurrió uno de esos pensamientos imprevistos que no podía dominar ni contener ni modificar como si se los inspirase una segunda alma independiente y violenta va es demasiado necio se casará con la viuda se levantó y dijo te dejo soñar con el porvenir yo tengo que marcharme dio la mano su hermano y añadió con la mayor cordialidad ea Juanito ya eres rico celebro haberte encontrado solo esta noche para decirte cuánto me alegro como te felicito y que de veras te quiero Juan que era dulce y tierno decía conmovido gracias gracias mi buen Pedro muchas gracias y Pedro se volvió lentamente con el bastón debajo del brazo y las manos atrás cuando entró en la ciudad se preguntó de nuevo qué haría descontento de aquel paseo ininterrumpido y de haberse privado del espectáculo del mar por la presencia de su hermano de pronto se le ocurrió voy a tomar una copa de licor a casa del tío Marovsko y subió hacia el barrio de Higovil había conocido al tío Marovsko en los hospitales de París era un viejo polaco refugiado político según decían que había tenido en su país historias terribles y había ido a ejercer en Francia después de nuevos exámenes su oficio de farmacéutico no se sabía nada de su vida por lo cual había circulado muchas leyendas entre los internos los externos y por fin entre los vecinos esa reputación de conspirador temible de nihilista de regisida de patriota dispuesto a todo escapado a la muerte por milagro había seducido la imaginación aventureda y viva de Pedro Roland que se había hecho amigo del viejo polaco sin obtener nunca de él ninguna confesión acerca de su vida pasada gracias al joven médico había ido aquel hombre a establecerse en el AFR contando con una buena clientela que el nuevo doctor le proporcionaría entre tanto vivía pobremente en su modesta farmacia vendiendo remedios a la gente pobre y a los obreros de su barrio Pedro iba muchas veces después de comer a hablar una hora con él porque gustaba del rostro tranquilo y la extraña conversación de Marosco un solo mechero de gas ardía sobre el mostrador lleno de frascos los del escaparate no habían sido ascendidos por economía detrás del mostrador sentado en una silla con las piernas cruzadas sobre otra una un hombre viejo calvo de nariz grande y aguileña como la de un pájaro que continuando su frente despoblada le daba la apariencia de un loro dormía profundamente con la barba hundida en el pecho al sonido del timbre despertó se levantó y reconociendo al doctor le salió al encuentro tendiéndole las manos su gabán negro lleno de mancha de ácido y jarabe demasiado ancho para su cuerpo pequeño y flaco parecía una sotana el hombre hablaba con un fuerte acento polaco que daba su voz aflautada algo de infantil Pedro se sentó y Marosco preguntó ¿qué hay de nuevo mi querido doctor? nada siempre lo mismo ¿no tiene usted cara de buen humor? yo la tengo pocas veces es preciso remediar eso ¿quiere usted una copa de licor? sí con mucho gusto voy a dar luz de a probar una preparación nueva hace dos meses que trabajo para sacar algo de la grosella que hasta ahora no ha servido más que para hacer jarabe pues bien he encontrado un licor muy bueno y se dirigió satisfecho a un armario de donde sacó una botella que presentó con cierta satisfacción se movía y procedía por medio de ademanes cortos nunca completos jamás alargaba enteramente el brazo ni abría del todo las piernas ni hacía ningún movimiento entero y definitivo sus ideas eran semejantes a sus actos las indicaba las prometía las iniciaba las sugería pero nunca las enunciaba su mayor preocupación en esta vida era la preparación de jarabes y licores con un buen jarabe o un buen licor se hace fortuna decía muchas veces había inventado centenares de preparaciones azucaradas pero sin conseguir éxito con ninguna pedro decía que en morosco le hacía pensar en marat tomó en la trascienda dos copitas y las puso en la mesa y las preparaciones enseguida los dos examinaron a la luz del gas la coloración del líquido bonito rubí exclamó pedro no es verdad la cabeza del oro del polaco parecía encantada el doctor probó saboreó meditó volvió a probar y saborear y dijo muy bueno muy bueno y muy nuevo como sabor es un hallazgo querido de verdad yo estoy satisfecho entonces morosco pidió consejo para bautizar el nuevo licor quería llamarle esencia de grosella o bien fina grosella o groselia o groselina pedro no aprobó ninguno de esos nombres el viejo tuvo una idea el que usted ha dicho antes es muy bueno bonito rubí tampoco se conformó el doctor con este nombre aunque lo hubiese inventado y aconsejó simplemente groselleta que a marosco le pareció admirable ambos estuvieron callados algunos minutos hasta que pedro dijo a pesar suyo esta tarde nos ha sucedido una cosa muy rara uno de los amigos de mi padre ha dejado al morir su fortuna a mi hermano el farmacéutico no entendió al pronto el farmacéutico poco después de meditar creyó que el doctor heredaría por mitad cuando se enteró de la verdad pareció sorprendido y disgustado y para expresar el injusto de ver a su amigo sacrificado repitió muchas veces eso no hará buen efecto pedro a quien volvía a invadir su enervamiento quiso saber lo que pretendía decir morosco porque no haría buen efecto qué mal efecto podría resultar de que su hermano heredase la fortuna de un amigo de la familia pero el polaco circunspecto no quiso explicar más en ese caso se deja a los dos hermanos iguales le digo usted que no hará buen efecto el doctor impaciente se marchó entró en la casa paterna y se acostó durante algún tiempo oyó a Juan que paseaba por su cuarto y se durmió después de beber dos vasos de agua al día siguiente el doctor se levantó con la firme resolución de hacer fortuna ya muchas veces había tomado esta resolución sin llevarla jamás a la práctica al principio cada una de sus tentativas de nueva carrera la esperanza de la riqueza rápidamente adquiría sostenía sus esfuerzos y su confianza hasta que se presentaba el primer obstáculo o hasta que el primer contratiempo le impedía tomar otro camino meditaba en la cama metido entre las sábanas cuántos médicos se habían hecho millonarios en poco tiempo bastaba saberse manejar porque en el curso de sus estudios había podido apreciar a los más célebres profesores y los tenía por grandes borricos seguramente él valía tanto como ellos si no más si lograba por cualquier medio adquirir la clientela elegante y rica del AFR podría ganar fácilmente 100.000 francos anuales y calculaba matemáticamente las ganancias aseguradas por la mañana saldría a visitar a sus enfermos tomando un término medio de 10 al día a razón de 20 francos cada uno tendría un mínimo de 72.000 francos y aún 75.000 porque la cifra de 10 enfermos era inferior a lo que se podía esperar según después del mediodía recibirían su gabinete otros 10 clientes por lo menos a 10 francos o sea 36.000 francos total 120.000 francos en números redondos los clientes antiguos y amigos a quienes visitar a domicilio por 10 francos y recibirían su casa por 5 producirían en esos ingresos una ligera disminución compensadas con las consultas con otros médicos y los demás beneficios corrientes de la profesión nada más fácil que llegar a esto por medio de hábiles reclamos desueltos en el fígaro diciendo que en la facultad de París tenía los ojos fijos en él y se interesaba por las curaciones sorprendentes emprendidas por el joven y modesto sabio del afro y sentía más sería más rico que su hermano más rico y célebre y estaría muy contento de sí mismo porque no debería la fortuna más que a sí mismo y se mostraría generoso con sus ancianos padres justamente orgullosos de su fama no se cansaría porque no quería paralizar su existencia con una mujer única y molesta pero tendría queridas entre sus más lindas clientes se creía tan seguro del éxito que saltó de la cama como para realizar enseguida su plan y se vistió con objeto de salir a buscar la habitación que necesitaba andando por las calles pensó que ligeras son las causas determinantes de nuestras acciones hacía tres semanas que hubiera podido y debido tomar esta resolución nacida súbitamente en él sin la menor duda consecuencia de la herencia de su hermano se detenía delante de todas las puertas donde algún cartelito anunciara una hermosa habitación o un buen cuarto para alquilar las indicaciones sin adjetivo las dejaba desdeñosamente las otras habitaciones pedía que se las enseñasen y las examinaba mostrándose muy exigente medía la altura de los techos dibujaba en su cartera el plano de la casa las comunicaciones la disposición de las salidas anunciando que era médico y necesitaba que la escalera fuera ancha y buena y no podía pasar del primer piso después de haber anotado siete u ocho direcciones volvió a su casa para almorzar con un cuarto de hora de retraso desde el vestíbulo oyó ruido de platos comían sin él ¿por qué? nunca eran tan puntuales en la casa se sintió contrariado y descontento porque era un poco susceptible cuando entró le dijo Roland vamos hombre despacha que diantre ya sabes que a las dos tenemos que estar en casa del notario no hay tiempo que perder el doctor se sentó sin contestar después de besar a su madre y dar la mano a su padre y a Juan y tomó de la fuente que había en medio de la mesa chuleta reservada para él estaba fría y seca sin duda era la peor pensó que hubieran podido dejarla en la cocina hasta que llegara y no perder la cabeza en términos de olvidar al hijo primogénito la conversación interrumpida por su llegada se reanudó de nuevo yo decía a Juan su madre mira lo que haría me instalaría lujosamente para llamar la atención me presentaría en sociedad montaría caballo y escogería una o dos causas interesantes para defenderlas quisiera ser una especie de abogado por afición a quien todos buscaran gracias a Dios estás cubierto de necesidad y si tomas una profesión es por no perder el fruto de tus estudios y porque un hombre no debe estar sin hacer nada Roland que montaba una pera decía Cristo yo en tu lugar compraría una balandra que no la hubiera mejor iría hasta el Senegal en ella Pedro a su vez dio su opinión en suma la fortuna no constituye el valor moral ni intelectual de un hombre para las medianías no es sino una causa de envilecimiento y por el contrario en manos de los fuertes es una palanca poderosa pero estos escasean si Juan era realmente un hombre superior podría demostrarlo cuando se hallara a cubierto de la necesidad pero necesitaba trabajar cien veces más que lo hubiera hecho en otras circunstancias no se trataba de abogar en pro o en contra de la viuda o del huérfano y embolsar tantos miles por cada pleito ganado o perdido sino de hacerse un juricondulto eminente una lumbrera del derecho y añadió como conclusión si yo tuviera dinero haría la disección de muchos cadáveres Roland se encogió de hombros todo eso es música la vida se ha de pasar lo mejor posible no somos bestias de carga sino hombres cuando se nace pobre hay que trabajar pues bien tanto peor se trabaja pero cuando se tiene en rentas es estúpido afinarse Pedro respondió con altivez estúpido afanarse nuestras tendencias no son las mismas yo no respeto el mundo más que el saber y la inteligencia todos los demás es despreciable la señora de Roland que procuraba siempre amortiguar los incesantes choques entre padre e hijo cambió de conversación y habló de un asesinato que había sido cometido la semana anterior en Belblenoynont los ánimos se preocuparon desde luego de las circunstancias que rodeaban el crimen atraídos por el horror interesante por el misterio de estos hechos que aún siendo vulgares y repugnantes ejercen sobre la curiosidad humana una extraña y general fascinación de cuando en cuando Roland sacaba el reloj vamos dijo habrá que marchar Pedro replicó no es más que la una verdaderamente no valía la pena de hacerme comer una chuleta fría ¿vienes a casa del notario? preguntó la madre él contestó secamente ¿yo? ¿para qué? no hago falta Juan permaneció callado como si no se tratara de él cuando se habló del asesinato de Volbeck emitió como jurista algunas ideas y desarrolló varias consideraciones sobre los crímenes y los criminales pero luego guardó silencio aunque la animación de sus ojos el color arrebatado de sus mejillas y hasta el brillo de su barba parecían proclamar su dicha luego que salió la familia Pedro se halló otra vez solo volvió a sus anteriores investigaciones en busca de habitaciones desalquiladas después de dos o tres horas de subir y bajar escaleras encontró en el boulevard de Francisco una muy bonita era un gran entresuelo con dos puertas que daban a calles diferentes dos salones una galería de cristales donde los enfermos que aguardasen turno podrían pasear entre flores y un precioso comedor en forma de rotonda en el momento de cerrar el trato le detuvo el precio de tres mil francos porque había que pagar el primer trimestre y él no tenía un céntimo la pequeña fortuna agarada por su padre apenas producía ocho mil francos de renta y Pedro se acusaba de haber puesto muchas veces en apuro a sus padres con sus cavilaciones en la elección de carrera con sus tentativas siempre abandonadas y sus continuos comienzos de estudios se limitó pues a ofrecer que daría una contestación a los dos días y se le ocurrió pedir a su hermano el importe del primer trimestre o mejor de un semestre mil quinientos francos cuando Juan entrara en posesión de la herencia sería un préstamo de algunos meses pensaba tal vez le pagaré antes de fin de año es cosa insignificante y él se alegrará de hacer eso por mí como no eran aún las cuatro y no tenían nada que hacer absolutamente nada fue a sentarse en el jardín público y allí permaneció mucho tiempo en un banco sin ideas con los ojos fijos en el suelo y dominado por una inercia que rayaba en desfallecimiento desde su vuelta a la casa paterna había vivido siempre así y sin embargo nunca había sentido tan cruelmente el vacío de la existencia y de su inacción cómo había pasado el tiempo desde la mañana hasta la noche había vagado por el muelle a las horas de marea vagado por las calles vagado en los cafés vagado en casa de Marosco vagado en todas partes y de repente esta vida soportada hasta entonces se le hacía odiosa e intolerable si hubiera tenido algún dinero hubiese tomado un carruaje para dar un largo paseo por el campo pero tenía que mirar mucho el precio de un boc o de un sello de franqueo y no podía permitirse esos caprichos entonces pensó que era dura a los treinta años pasar por la vergüenza de tener que pedir de cuando en cuando veinte francos a su madre y murmuró resolviendo volviendo con el bastón la tierra caramba si yo tuviera dinero y el pensamiento de la herencia de su hermano entró en él de nuevo como la mordedura de un reptil pero lo desechó con impaciencia temeroso de resbalar por la pendiente de la envidia cerca de él rodeándole jugaban los niños en el suelo eran rubios con largos cabellos y se preocupaban muy formalmente en levantar montañas de arena que luego aplastaban con el pie Pedro estaba en uno de esos días malos en que se registran todos los rincones del alma y se examinan todos los pliegues nuestras tareas se parecen a los trabajos de esos chiquillos pensó luego se preguntó si no era lo más cuerdo en la vida engendrar dos o tres de esos pequeños seres inútiles y mirarlos crecer con complacencia y curiosidad y entonces pensó en el matrimonio cuando no está uno solo se encuentra menos perdido en los momentos de perturbación e incertidumbre se tiene alguien al lado y ya es algo a hablar a una mujer cuando se padece y se puso a pensar en las mujeres las conocía muy poco porque en el barrio latino no había tenido más que relaciones de quince días rotas cuando se acababa el dinero del mes y reanudadas o reemplazadas al mes siguiente debía haber sin embargo algunas muy buenas muy dulces y muy consoladoras no había sido su madre la razón y el encanto del hogar paterno cuanto hubiera deseado conocer una mujer una verdadera mujer se levantó de repente con el propósito de hacer una visita a la señora Rosemil pero se volvió a sentar súbitamente a que ya no le gustaba tenía demasiado buen sentido vulgar y estrecho y además no parecía preferir a Juan sin confesárselo a sí mismo de una manera clara esta preferencia entraba por mucho en el pobre concepto que tenía de la inteligencia de la viuda porque aunque él amaba a su hermano no podía menos que juzgarle un poco mediocre y de creerse superior sin embargo no había de permanecer allí hasta la noche y se preguntó ansiosamente como la víspera ¿qué haré? sentía en el alma una necesidad de entenderse de ser abrazado y consolado ¿consolado de qué? no hubiera acertado a decirlo pero se encontraba en una de esas horas de debilidad y de cansancio en que la presencia de una mujer su caricia el contacto de una mano el roce de un vestido o una mirada dulce son indispensables a nuestro corazón se acordó de una sirvienta de cervecería a quien acompañó una noche a su casa y a la que visitaba de vez en cuando se levantó de nuevo para ir a beber un boc con ella ¿qué diría? ¿qué diría ella? nada sin duda ¿qué importa? la estrecharía la mano por algunos segundos ella parecía gustarle él porque no la veía con más frecuencia la encontró dormitando en una silla en la sala casi vacía tres bebedores fumaban sus pipas apoyados de codo sobre la mesa la cajera leía una novela mientras el dueño en mangas de camisa dormía profundamente la banqueta la joven al verle se levantó y acudió con presteza hola ¿cómo está usted? bien ¿y tú? muy bien ¿qué poco viene usted? no tengo tiempo ya sabes que soy médico no lo sabía si lo hubiera sabido lo hubiese consultado la semana pasada que estuve mala ¿qué toma usted? un boc ¿y tú? tomaré otro ya que lo pagas y continuó tuteándole como si aquello fuera un permiso tácito sentados uno enfrente a otro siguieron hablando de cuando en cuando ella le cogía la mano con esa familiaridad fácil de las mujeres que venden sus caricias y dirigiéndole miradas provocativas le decía ¿por qué no vienes más a menudo? ya sabes que me gustas mucho pero a él le repugnaba la muchacha que le parecía estúpida vulgar y apestando a pueblo las mujeres decía se nos deben presentar como en un sueño rodeadas de una ureola de lujo que poetice su vulgaridad la otra mañana pasaste con un rubio guapo de larga barba ¿es tu hermano? preguntó la joven sí buen mozo ¿te parece? vaya qué extraña necesidad le movió de repente a contar a aquella criada de cervecería lo de la herencia de Juan ¿por qué esta idea que desechaba cuando se veía solo por viedo a los sentimientos que despertaba en su alba se le ocurrió en aquel momento y la dejó correr libremente como si necesitara desahogar su corazón lleno de amargura no tiene poca suerte mi hermano dijo cruzando las piernas acaba de heredar veinte mil francos de renta ella abrió desmesuradamente sus grandes ojos azules llenos de codicia ¿quién le ha dejado eso? ¿su abuela o su tía? no ¿un amigo de mis padres? ¿nada más que un amigo? es imposible y a ti ¿no te ha dejado nada? no yo le trataba poco la muchacha meditó algunos momentos y dijo con sonrisa picaresca no es poca suerte tener esos amigos ya no extraño que os parezcáis tampoco Pedro sintió impulso de arañarla sin saber por qué y preguntó con la boca crispada ¿qué quieres decir? nada que tiene más fortuna que tú contestó ella ingenuamente Pedro tiró un frasco encima de la mesa y salió repitiendo esa frase que le había clavado en la memoria ya no extraño que os parezcáis tampoco ¿qué había pensado? ¿qué había sobreentendido al decir esas palabras? seguramente una malicia una maldad una infamia si aquella mujer había creído que Juan era hijo de Marechal la emoción que le produjo esa sospecha que ofendía a su madre fue tan violenta que se detuvo y buscó con la vista un sitio en que sentarse a pocos pasos había otro café entró se sentó y dijo a uno de los bozos un boc sentía latir su corazón y su cuerpo se agitaba con estremecimientos convulsivos de repente recordó que Marosco le había dicho la víspera eso no hará buen efecto ¿había tenido la misma idea la misma sospecha que aquella abribona? con la cabeza baja mirada la blanca espuma de la cerveza burbujear y desvanecerse y se preguntaba ¿es posible que se crea semejante cosa? sin embargo las razones que debían originar en los espíritus esa odiosa sospecha se le ocurrían entonces claras evidentes abrumadoras que un solterón sin herederos deje su fortuna a los hijos de un amigo no tiene nada de particular pero que la deje toda a uno solo de ellos es cosa que llama la atención y acaba por provocar sonrisas ¿cómo Melechal no había previsto eso? ¿cómo no lo había sentido su padre? ¿cómo su madre no lo había adivinado? no habían sido demasiado felices con aquel dinero inesperado para que se les ocurriese esta idea y además ¿cómo podían pensar en semejante ignominia personas tan honradas? pero el público el vecino el tendero el proveedor todos los que los conocían ¿no era natural que repitieran esa idea abominable y acabaran por admitirla y burlarse de su padre y despreciar a su madre? la observación hecha por la criada de la cervecería de que Juan era rubio y el moreno que no se parecía ni en la cara ni en la figura ni en el aire ni en la inteligencia llamaría la atención y cuando se hablara de los hijos de Roland se preguntarían ¿cuál el verdadero o el supuesto? se levantó resuelto a prevenir a su hermano y ponerle en guardia contra el horrible peligro que amenazaba el honor de su madre pero ¿qué haría Juan? seguramente lo más sencillo sería renunciar a la herencia que iría a parar a los pobres y decir a los amigos y conocidos enterados de ese legado que el testamento contenía cláusulas y condiciones inadmisibles que hubieran hecho de Juan no un heredero sino un depositario al entrar en la casa paterna pensaba que debía ver a Juan a solas para no hablar delante de sus padres de semejante asunto desde la puerta oyó gran ruido de voces y risas en la sala y al entrar vio a la señora de Rosmili y el capitán Bauxir a quienes su padre había convidado a comer para solemnizar el fausto acontecimiento había mandado traer de mur y agento para abrir el apósito y todos estaban de buen humor el capitán Bauxir un hombre pequeño y redondo a fuerza de haber rodado sobre el mar cuyas ideas parecían también redondas que reía carcajadas y creía que la vida era cosa excelente en la que no hay nada que no sea aceptable trincaba con rán mientras Juan servía licor a las damas la señora de Rosmili se negaba a tomar la segunda copa y el capitán Bauxir que había conocido a su esposo le decía vamos vamos señora como decimos lo que significa dos vermos no hace nunca daño yo desde que no navego me administro todos los días antes de comer dos o tres balances artificiales añado una arfada después del café y tengo mar gruesa para toda la noche no llego nunca hasta el temporal por temor a las averías Roland cuya monomanía náutica se excitaba oyendo al marino reía de todo corazón con la cara ya roja y la vista turbada por el ajenjo tenía un gran vientre de tendero nada más que un vientre donde parecía haberse refugiado el resto de su cuerpo uno de esos vientres hinchados de los hombres que están sentados siempre que no tienen ya ni piernas ni pecho ni brazos ni cuello como si el asiento de su silla hubiese llevado toda su materia al mismo sitio va su hería al contrario aunque grueso y pequeño parecía lleno como un huevo y duro como una bala la señora de Roland no había aún vaciado su primera copa y encarnada de felicidad contemplaba con sus ojos brillantes a su hijo Juan en este se había producido la crisis de la dicha aquello era negocio concluido estaba firmado y tenía veinte mil francos de renta en su modo de reír de hablar de mirar en sus maneras más desenvueltas en su mayor seguridad se advertía el apromo que da el dinero cuando fueron a comer Roland quiso dar el brazo a la señora de Rosmeli pero su mujer se opuso diciendo no no hoy todo para Juan en la mesa había un lujoso inusitado delante del plato de Juan que ocupaba el sitio de su padre había un enorme ramo rodeado de cuatro compoteras que contenían la primera una pirámide de albaricoques magníficos la segunda un pastel monumental relleno de crema y cubierto de campanitas de azúcar una catedral de bizcocho la tercera ruedas de piña nadando en almíbar claro y la cuarta lujo insólito uvas negras procedentes de los países cálidos diablo dijo Pedro sentándose celebramos el advenimiento de Juan el rico después de la sopa se sirvió madera y todos hablaban ya un tiempo Boussuri contaba una comida que le había dado en Santo Domingo un general negro Roland le escuchaba procurando delizar entre sus frases el relato de otro banquete dado por uno de sus amigos en Meudón a consecuencia del cual todos los convidados habían estado quince días enfermos la señora de Erosmeli Juan y su madre proyectaban una excursión y un almuerzo a San Junín de los que se prometían maravillas y Pedro sentía no haber comido solo en un figón en la orilla del mar para evitar todo aquel ruido aquella alegría aquellas risas que le mortificaban pensaba en el medio de que debía valerse para participar a su hermano sus temores y hacerle renunciar a una fortuna ya aceptada con la cual gozaba y se embriagaba de antemano esto sería duro para él ciertamente pero era necesario no podía vacilar la reputación de su madre estaba amenazada la aparición de un enorme barco llevó a Roland a hablar de pesca Basuri contó lances sorprendentes ocurridos en Gabón en Santa María de Madagascar y sobre todo en las costas de la China y del Gabón donde los pescados tienen formas extrañas como los habitantes describía las figuras de esos peces sus grandes ojos dorados sus vientres azules o encarnados sus aletas parecidas a abanicos sus colas cercanas en forma de media luna y sus gritos tan raros que hacían reír a los que los escuchaban solo Pedro parecía incrédulo y murmuraba bien dicen que los normandos son los cascones del norte después del pescado se presentó un voluvent luego una de asada ensalada judías verdes y un pastel de codornices de pintviers la buena de la señora de Rosemil ayudaba al servicio y la alegría aumentaba con el número de copas de vino cuando saltó el tapón de la primera botella de champán Roland muy excitado imitó con la boca el taponazo y dijo más vale esto que un tiro Pedro cada vez más contrariado replicó y sin embargo para ti puedes ser más peligroso Roland que iba a beber dejó la copa encima de la mesa y preguntó ¿por qué? ¿hacía algún tiempo que se quejaba de pesadez de vértigos de malestar constante e inexplicable el doctor? contestó porque la bala de la pistola puede muy bien pasar a tu lado mientras que la copa de vino entre necesariamente en tu cuerpo ¿y qué? y abraza el estómago desorganiza el sistema nervioso entorpece la circulación y prepara la apropegia que están amenazando los hombres de tu temperamento la embriaguez creciente del antiguo joyero parecía disipada como por un soplo de viento y miraba fijamente y con inquietud a su hijo tratando de comprender si se burlaba pero vaso irí exclamó estos diablos de médicos siempre son los mismos no comas no bebas no ames no bailes todo eso perjudica la salud pues bien yo lo he hecho todo en todas partes del mundo y hasta que no he podido más y estoy perfectamente Pedro respondió con acritud en primer lugar capitán usted es más fuerte que mi padre y además todos los que viven alegremente dicen lo mismo hasta que llega un día en que no vuelven al día siguiente a decir al médico prudente tenía usted razón doctor cuando veo hacer a mi padre lo que es más perjudicial y peligroso para él es muy natural que se lo advierta sería un mal hijo si no lo hiciera la señora de Roland desolada intervino vamos Pedro que tienes porque una vez no le hará daño piensa en la fiesta que es hoy para él y para todos vas a aguar su satisfacción y la nuestra no haces bien Pedro murmuró encogiéndose de hombros que haga lo que quiera ya le he avisado pero Roland no bebía miraba su copa llena de vino hirviente y claro cuyo alcohol embriagador subía desde el fondo en pequeñas burbujas para evaporarse en la superficie la miraba con una desconfianza de zorro en que encuentra una gallina muerta y teme un lazo ¿pero crees que me hará daño? preguntó vacilando Pedro sintió remordimientos por hacer sufrir a los demás a causa de su mal humor y dijo no por una vez puedes beberlo pero no abuses y no te acostumbres entonces Roland levantó su copa sin decidirse aún a llevarla a la boca la contemplaba dolorosamente con deseo y con temor después la olió la probó la bebió absorbito saboreándola con el corazón lleno de angustia de debilidad de gula y después de beber la última gota de arrepentimiento pero entonces encontró fija y dura la mirada de la señora de Rosmilly sintió penetró adivinó el pensamiento que animaba aquella mirada de una mujer de espíritu recto y sencillo que parecía decirle tienes envidia y eso es vergonzoso bajó la cabeza y se puso a comer no tenía gana todo le parecía malo sentía deseos de marcharse para no oír las risas ni las bromas ni las charlas de aquella gente Roland a quien empezaba a perturbar los vapores del vino olvidaba ya los consejos de su hijo y miraba a hurtadillas una botella de champagne medio llena que estaba cerca de él no se atrevía a tocarla por miedo a incurrir en una nueva amonestación y pensaba de qué medio se valdría para apoderarse de ella sin que Pedro lo notara se le ocurrió un ardiz el más sencillo de todos que fue cogerla con naturalidad y extender el brazo por encima de la mesa para llenar la copa del doctor que estaba vacía luego fue llenando las otras copas y al llegar a la suya se puso a hablar en alta voz y si vertió algo se hubiera podido jurar que lo hacía inadvertidamente por otra parte nadie reparó en ello Pedro bebía mucho sin pensarlo nervioso y disgustado a cada momento tomaba y llevaba sus labios sin darse cuenta de lo que hacía la larga copa de cristal llena del líquido animado y transparente que bebía muy despacio para sentir en la lengua la picazón azucarada del gas evaporado poco a poco invadía su cuerpo un calor dulce que partiendo del estómago que parecía ser el foco subía al pecho y se esparcía por todo su cuerpo llevando como una ola tibia y bien hechora de alegría se sentía mejor menos impaciente y menos descontento y su resolución de hablar a su hermano aquella misma tarde se quebrantaba no porque hubiera renunciado a ello sino por no turbar tan pronto el bienestar que experimentaba Juan Bisuri se levantó para brindar después de saludar a todos dijo graciosas señoras amables caballeros estamos reunidos para celebrar un acontecimiento feliz que afecta a uno de nuestros amigos antes se decía que la fortuna era ciega yo creo que no era más que miope y que ahora ha hecho uso de unos excelentes gemelos marinos que se han permitido distinguir en el puerto de Lafr al hijo de nuestro buen camarada Roland capitán de la perla todos prorumpieron en bravos aplausos Roland se levantó para contestar después de haber tosido porque sentía la garganta pastosa y la lengua torpe dijo gracias capitán gracias por mí y mi hijo no olvidaré jamás la conducta de usted en esta ocasión brindo por usted y porque se realicen todos sus deseos tenía los ojos y la nariz llenos de lágrimas y se sentó porque no se le ocurría nada más que decir Juan que no podía contener la risa tomó a su vez la palabra yo soy dijo yo soy quien debe dar las gracias a los amigos leales a los excelentes amigos y miraba a la señora de Rosenbilly que me dan hoy esta prueba elocuente de afecto pero no es con simple palabra como debo expresar mi agradecimiento yo lo probaré mañana siempre en todos los instantes de mi vida porque nuestra amistad no es de las que pasan su madre muy conmovida replicó muy bien hijo mío entonces exclamó Basuri vamos señora Rosmilly brinde usted en nombre del bello sexo la aludida levantó la copa y con voz agradable en que había un dejo de tristeza dijo brindo por la memoria bendita del señor Marichal hubo algunos minutos de calma de recogimiento decente como después de una oración y Basuri que siempre estaba pronto a decir una galantería exclamó no hay como las mujeres para que se les ocurran estas delicadezas luego volviéndose a Roland dijo y en suma quien era ese Marichal serán ustedes muy amigos el viejo enternecido por la embriaguez contestó llorando un hermano sépalo usted un hermano de los que no se encuentran no nos separábamos nunca comía en casa todos los días y muchas veces nos convidaba al teatro no digo más no digo más un amigo un verdadero amigo no es verdad Luisa su mujer contestó simplemente sí era un buen amigo Pedro miraba a su padre y su madre y habiendo cambiado la conversación siguió bebiendo el resto de la tarde no le dejó ningún recuerdo se tomó café se bebieron licores se habló mucho y se rió no poco a medianoche fue a acostarse con la imaginación adormecida y la cabeza pesada y durmió como un bruto hasta las nueve de la mañana aquel sueño bañado en champán y chartreau le tranquilizó sin duda porque despertó en disposiciones de ánimo mucho más benevolas mientras se vestía apreciaba pensaba y resumía sus emociones de la víspera tratando de precisar con claridad las causas reales secretas las causas personales y las exteriores podía suceder en efecto que la criada de la cervecería a saber que uno solo de los hijos de Roland heredó de un extraño hubiese tenido un mal pensamiento un verdadero pensamiento de prostituta pero esas criaturas siempre sospechan lo mismo de las mujeres honradas sin el menor motivo no se les oye siempre que hablan injuriar calumniar difamar a todas las que creen irreprochables siempre que se nombra delante de ellas una persona impecable se irritan como si se las ultrajase y exclaman si ya sé yo lo que son las mujeres casadas tienen más amantes que nosotras pero lo ocultan porque son más hipócritas en cualquier otra ocasión no hubiera comprendido ni siquiera ha creído posible insinuaciones de esa naturaleza aplicables a su pobre madre tan buena tan sencilla tan digna pero tenía el alma perturbada por la envidia que fermentaba en él su espíritu sobreexcitado en acecho por decirlo así y a pesar suyo de que lo que le podía perjudicar a su hermano había quizá atribuido a la muchacha intenciones odiosas que no tenía podía suceder que sólo su imaginación aquella imaginación que no dominaba que escapaba sin cesar a su voluntad vagaba libre aventurera y suspicaz por el universo infinito de las ideas coincidiendo algunas verdaderamente vergonzosas que se escondían en los pliegues insondables de su alma su corazón tenía indudablemente secretos para él y sintiéndose herido había encontrado en aquella duda abominable un medio de privar a su hermano de la herencia que envidiaba en aquel momento investigaba todos los misterios de su pensamiento como hacen los devotos examen de conciencia seguramente la señora de Rosmelí aunque su inteligencia fuese limitada tenía el tacto el instinto y la perspicacia sutil de las mujeres y sin embargo no se le había ocurrido esa idea tal vez que brindó a la memoria bendita del difunto marechal cosa que no hubiera hecho si hubiese tenido la menor sospecha así pues ya no dudaba de que por un lado el disgusto involuntario que le había producido la herencia de su hermano y por otro el amor religioso que profesaba su madre habían exaltado sus escrúpulos exagerados y por más que fuesen piadosos y respetables al formular esta conclusión quedó satisfecho como de una buena acción y resolvió mostrarse agradable con todos empezando por su padre que le irritaba sin cesar con sus manías sus decias afirmaciones sus opiniones vulgares y su mediocridad harto visible no se retrasó a la hora del almorzar y entretuvo a toda la familia con su ingenio y su buen humor su madre le decía encantada tú no sabes perico qué gracioso y qué simpático eres cuando te acomoda y él seguía hablando y haciendo retratos ingeniosos de sus amigos Bill Suri le servía de blanco para sus tiros que también alcanzaban aunque discretamente a la señora Rosenmill al referirse a ella pensaba mirando a su hermano defiéndala cobarde por más que sea rico yo te eclipsaré siempre que quiera cuando tomaron el café dijo su padre necesitas hoy la perra no puedo llevármela con Juan Bart sí por cierto compró un buen cigarro en el primer estanco que encontró y se dirigió alegremente hacia el puerto mirando al cielo claro y despejado y aspirando con delicia la fresca brisa mar el marinero Papa Gris llamado Juan Bart dormitaba en el fondo de la barca que debía tener lista todos los días de las doce cuando no iban por la mañana a pescar hola patrón gritó Pedro bajando por la escalera de hierro del muelle y saltando a la embarcación qué viento tenemos sigue la brisa larga pues vamos izaron la mesana levaron ancla y la barca una vez libre bogó tranquilamente por el agua inalterable del puerto el débil soplo del viento que salía de las calles daba en lo alto de la vela tan suavemente que apenas se percibía y la perla parecía animada de una vida propia la vida de los barcos empujada por una fuerza misteriosa oculta en sí misma Pedro Pedro había cogido la barca y con el cigarro la boca las piernas extendidas sobre el banco los ojos medio cerrados bajo los rayos de lumbradores del sol miraba pasar en dirección opuesta las enormes piezas de madera embriada de rompeolas cuando salieron al mar doblando la punta del muelle del norte que les abrigaba la brisa más fresca lamió el rostro y las manos del doctor como una caricia un poco fría entró en su pecho que se abrió para aspirarla en un largo suspiro y llenando la vela que se hinchó hizo inclinar la perra y aligeró su marcha Juan Bart hizo el foque cuyo triángulo llenó el viento parecía un ala y ganando la popa de dos trancadas desamarró la caída del timón que había amarrado al mástil entonces la barca corriendo de boina con gran velocidad produjo un sonido dulce y vivo de agua fugitiva el tajamar abría el agua como la reja de un arado abre la tierra y la onda que levantaba flexible y llena de espuma se redondeaba y caía como cae negra y pesada la tierra labrada de los campos a cada ola que encontraban y eran cortas y frecuentes la perla experimentaba una sacudida que hacía temblar desde la punta del foque hasta el timón que se estremecía en la mano de Pedro y cuando el viento soplaba más fuerte durante algunos momentos el agua lamía las bordas como si quisiera invadir la barca un vapor carbonero de Liverpool helaba el ancla esperando la marea dieron la vuelta en derredor de la gran nave luego visitaron una después de otra todas las embarcaciones que había en la rada y por fin se alejaron un poco para ver la extensión de la costa durante tres horas Pedro tranquilo satisfecho y contento vagamundeó por el agua gobernando como un animal atado aquella cosa de madera y lona que iba y venía a su capricho obedeciendo una presión entre sus dedos soñaba como se sueña sobre el lomo de un caballo o en el puente de un buque pensando en un porvenir lisonjero y en lo grato de vivir con inteligencia al día siguiente pediría a su hermano que le prestase por tres meses mil quinientos francos con objeto de instalarse inmediatamente en la bonita habitación de boulevard de repente dijo al marinero señor Pedro hay que volver viene la bruma levantó los ojos y vio hacia el norte una sombra gris profunda y ligera que llenaba el cielo y cubría el mar corriendo hacia ellos como una nube caída de lo alto viró en redondo y viento en popa hizo rumbo hacia el muelle seguido por la bruma rápida que le alcanzaba cuando llegó a la perla envolviéndola en su imperceptible espesor un estremecimiento de frío recorrió los miembros de Pedro y un olor de humo y de humedad el olor extraño de las nieblas marinas le hizo cerrar la boca para no paladear aquella nube húmeda y helada cuando la barca recobró en el puerto su puesto de costumbre la ciudad entera estaba ya envuelta en aquel vapor tenue que mojaba como una lluvia menuda y desmalada sobre las casas y las calles como un río que corre Pedro con los pies y las manos heladas entró en su casa y se tendió la cama para dormir hasta la hora de comer cuando entró en el comedor su madre decía Juan la galería estará preciosa la llenaremos de flores ya verás yo me encargaré de cuidarlas y renovarlas cuando des una fiesta tendrás un aspecto de palacio encantado de acá hablan ustedes preguntó el doctor de una habitación deliciosa que acabo de alquilar para tu hermano un hallazgo un entresuelo que da a dos calles tiene dos salones una galería de cristales y un comedor pequeño en forma de rotonda Pedro palideció y sintió que la ira le oprimía el corazón ¿dónde está situada? dijo en el boulevard de Francisco I ya no había duda y se sentó tan irritado que estuvo a punto de gritar esto es demasiado todo para él su madre radiante de alegría seguía hablando y figúrate que me lo han dado por dos mil ochocientos francos querían tres mil pero he obtenido esa rebaja prometiendo firmar un compromiso por tres seis o nueve años tu hermano estará allí perfectamente basta una casa elegante para hacer la fortuna de un abogado esto atrae a los clientes los seduce los conserva les inspira respeto y les hace comprender que un hombre así alojado haga pagar caras sus palabras cayó algunos segundos y allá dio luego habrá que buscar otro cuarto para ti más modesto puesto que tú no tienes nada pero también bonito esto te servirá de mucho pedro contestó desdeñosamente pienso llegar a tener algo por medio del trabajo y de la ciencia su madre insistió sí pero yo te aseguro que una buena casa te será muy útil a la mitad de la comida pedro preguntó de pronto ¿cómo conocieron ustedes a Marechal? Roland levantó la cabeza y rebuscó en su memoria espera yo no me acuerdo hace tanto tiempo ah sí ya caigo tu madre le conoció en la tienda ¿no es verdad Luisa? vino a pedir no sé qué y luego volvió con frecuencia le conocimos como cliente antes de tratarle como amigo Pedro que comía guisantes y los cogió uno por uno con un diente de tenedor replicó ¿y cuándo hicieron ustedes ese conocimiento? Roland pensó de nuevo pero no consiguió acordarse y tuvo que apelar a la memoria de su mujer ¿en qué año fue Luisa? ¿tú que tienes tan buena memoria? no la habrás olvidado fue el cincuenta y cinco o el cincuenta y seis ¿recuerda? tú debes saber lo mejor que yo la madre meditó algún tiempo y luego dijo con seguridad fue el año cincuenta y ocho Pedro tenía entonces tres años estoy segura de no equivocarme porque fue el año que el niño tuvo la escarlatina y marechal a quien conocíamos aún muy poco nos sirvió de mucho Roland exclamó es verdad es verdad se portó admirablemente con la mamá la madre no podía más de cansancio y yo estaba ocupado en la tienda él iba a la botica a buscar los medicamentos era un gran corazón y cuando estuvimos bueno no te puedes figurar cómo se alegró y las fiestas que te hizo desde entonces nos hicimos íntimos amigos en el alma de Pedro penetró como una bala que todo lo destroza este pensamiento pues si a mí me conoció antes y se molestó por mí y me quería y me besaba tanto y yo fui la causa de su intimidad con mis padres porque ha dejado toda su fortuna a mi hermano y a mí nada no hizo más preguntas y permaneció sombrío absorto más que pensativo con una nueva inquietud no bien precisada pero que era ya el germen de una nueva pena salió temprano y empezó a vagar por las calles que estaban envueltas en la niebla pesada opaca y naseobunda de la noche que casi eclipsaba las luces del gas el piso estaba resbaladizo y de las casas y de los sótanos de las cocinas salía un olor desagradable Pedro con las manos en los bolsillos no queriendo andar por las calles con aquella frialdad que penetraba hasta los huesos se fue a casa de Marosco el farmacéutico dormía como siempre a la luz de su mechero de gas al sentir a Pedro a quien quería con el cariño de un perro leal sacudió su somnolencia fue a buscar dos copas y sacó la groselleta ¿qué hay? preguntó Pedro ¿cómo va este licor? el polaco explicó que cuatro de los principales cafés de la ciudad consentían en lanzarlo a la circulación y que faros de la costa y semáforos de Abre publicarían reclamos a cambio de algunos productos farmacéuticos puestos a disposición de sus redactores después de un largo silencio Marosco preguntó si Juan estaba ya en posesión de su fortuna y luego hizo dos o tres preguntas vagas sobre el mismo asunto su receloso cariño a Pedro se resbalaba contra esa preferencia se revelaba y el doctor creía oírle pensar adivinaba comprendía leían sus ojos distraídos en el tono vacilante de su voz la frase que acudía a sus labios y que no pronunciaba ni pronunciaría el tan prudente tan tímido tan cauteloso ya no tenía duda de que el viejo pensaba usted no ha debido dejarle aceptar esa herencia que será a causa de que se hable mal de su madre tal vez creía el mismo que Juan era hijo de Marechal seguramente lo creía como no lo había de creer si parecía verosímil probable evidente el mismo que era su hijo no llevaba tres días luchando con todas sus sutilezas para engañar su razón y desvanecer tan terrible sospecha y de repente sintió la necesidad de estar solo para discutir consigo mismo para examinar valerosamente sin escrúpulos sin debilidad aquella posibilidad monstruosa y esta necesidad fue tan imperiosa que sin beber siquiera la copa de grosella dio la mano al farmacéutico estupefacto y salió a la calle preguntándose ¿por qué ha dejado Marechal toda su fortuna a mi hermano? Lo que le sugería esta pregunta no era ya la envidia un poco baja y natural que había combatido durante tres días sino el terror de una cosa espantosa el terror de creer el mismo que su hermano era hijo de aquel hombre no no lo creía no podía admitir esa suposición criminal pero era indispensable que aquella sospecha por ligera por inverosímil que fuese quedara desvanecida completamente y para siempre necesitaba la luz la certidumbre la seguridad absoluta en su corazón porque su madre era lo único que amaba en el mundo y discurriendo solo durante la noche se proponía hacer juntando sus recuerdos una investigación minuciosa de donde resultaría la verdad indudable luego todo habría concluido y no volvería a pensar más en el asunto veamos pensaba examinemos primero los hechos luego recordaré todo lo que sé de él de su trato con mi hermano y conmigo de las causas que han podido motivar esa preferencia he visto nacer a Juan lo ha visto nacer sí pero a mí me conocía antes si hubiese amado a mi madre con un amor mudo y reservado me hubiera preferido a mí toda vez que mi fiebre escarlatina fue causa de su intimidad con mis padres lógicamente debía preferirme a menos que viendo crecer a mi hermano hubiera experimentado por él una atracción una predilección instintivas entonces revolvió su memoria con una tensión desesperada de todo su pensamiento de toda su fuerza intelectual para reconstituir rehacer penetrar aquel hombre que durante su estancia en París había tratado con indiferencia creyendo que hasta el ligero movimiento de sus pasos turbaba sus ideas y distraía algún tanto su memoria y deseando concentrar su pensamiento de manera que ni el menor accidente lo apartase de su trabajo quiso permanecer inmóvil en un lugar ancho y desierto y fue a sentarse en la punta del muelle como la noche pasada al acercarse al puerto oyó en alta mar un sonido lamentable y siniestro semejante al mugido de un toro pero más largo y más fuerte era la voz de una bocina el grito de los barcos perdidos en la niebla un estremecimiento recorrió sus miembros y crispó su corazón aquel grito de socorro repercutió en su alma y en sus nervios como si lo hubiera dado el mismo otra voz semejante gimió a su vez un poco más lejos y luego muy cerca la bocina del puerto contestó con un sonido desgarrador Pedro sin pensar en nada se dirigió presudaramente hacia el muelle satisfecho de entrar en aquellas tinieblas lúcubres sentado en una piedra cerró los ojos para no ver los focos eléctricos velados por la bruma que hacen accesible al puerto por la noche ni la luz roja del faro del muelle del sur que apenas se distinguía luego volviéndose casi de espaldas apoyó los codos en el granito y escondió la cara entre las manos sin que sus labios pronunciaran la palabra su pensamiento repetía el nombre de Marechal como si quisiera abocar su sombra y en la oscuridad de sus ojos cerrados lo vio tal como le había conocido era un hombre de sesenta años con la barba blanca y puntiaguda y las cejas muy pobladas también blancas no era ni alto ni bajo tenía el aspecto afable los ojos pardos y dulces el ademán modesto y parecía un hombre bueno sencillo y cariñoso llamaba a Pedro y Juan mis queridos hijos nunca mostraba preferencia por ninguno y los convidaba con frecuencia a comer y Pedro con una tenacidad de perro que siguió una pista perdida procuraba recordar las palabras los gestos las entonaciones las miradas de aquel hombre desaparecido de la tierra poco a poco lo iba viendo por completo en su habitación de la calle Trulet cuando lo sentaba a su mesa a su hermano y a él le servían dos criadas ya viejas que hacía mucho tiempo sin duda habían adquirido la costumbre de decir el señorito Pedro y el señorito Juan Marechal tendría a las manos los jóvenes al uno la derecha y el otro la izquierda sin distinción ninguna buenos días hijos míos decía ¿tenéis noticias de vuestros padres? a mí no me escribe nunca el señor Roland hablaban familiarmente de cosas indiferentes en el talento de aquel hombre no había nada de extraordinario pero sí amenidad encanto y gracia era seguramente para ellos uno de esos buenos amigos en los que no se piensa nunca por lo mismo que se tienen seguros entonces afluían los recuerdos a la memoria de Pedro muchas veces viéndose pensativo y adivinando sus apuros de estudiante Marechal le había ofrecido y prestado espontáneamente dinero algunos centenares de francos tal vez olvidados por uno y otro y jamás devueltos así pues aquel hombre le quería y se interesaba por él puesto que se cuidaba de sus necesidades pero en ese caso ¿por qué dejaba toda su fortuna Juan? no visiblemente nunca se había mostrado más afectuoso con el pequeño que con el mayor ni más interesado por el uno que por el otro ni menos cariñoso en la valiencia con este que con aquel pero esto mismo demostraba que había una razón poderosa y secreta para dejárselo todo a Juan y a Pedro nada cuanto más pensaba cuanto más evocaba el pasado de los últimos años más inverosímil más inexplicable encontraba el doctor la diferencia establecida entre los dos hermanos y un sufrimiento agudo una angustia extraordinaria invadía su pecho y agitaba su corazón que palpitaba desordenadamente como si se hubieran roto sus fibras entonces murmuró a media voz como se habla en pesadillas es preciso saber Dios mío es preciso saber llevaba más lejos sus investigaciones extendiéndolas hasta la época en que sus palabras sus padres vivían en París pero entonces se desvanecían los rostros y se embrollaban sus recuerdos por más que hacía no lograba recordar a Marechal con sus cabellos rubios castaños o negros el último aspecto de aquel hombre su aspecto de viejo había borrado todos los otros recordaba sin embargo que era más delgado que tenía la mano suave y que regalaba muchas flores porque su padre repetía mil veces más ramos pero esto es una locura va usted a gastar su fortuna en flores Marechal contestaba deje usted tengo gusto en esto y de repente surgió a su memoria la entonación de su madre que decía sonriendo gracias amigo mío recordó estas palabras con tal precisión que creía estar oyéndolas luego debía de haberlas pronunciado muchas veces para que se grabaran tanto en la memoria de su hijo es decir que Marechal el hombre rico el caballero el cliente llevaba flores a una tendera a la mujer de un humilde platero la había amado como si no se hubiera hecho amigo de aquellos modestos comerciantes era un hombre instruido y de inteligencia despejada muchas veces había hablado con Pedro de poetas y de poesía apreciaba a los escritores no como artista pero sí como aficionado que siente el doctor había sonreído muchas veces con sus entusiasmo que creía un poco cándidos a la sazón comprendía que era imposible que aquel hombre sentimental hubiera sido amigo de su padre tan positivo tan prosaico para quien la palabra poesía significaba necedad así pues Marechal joven libre rico dispuesto a todas las ternuras entró un día por casualidad en una tienda y se fijó quizás en la linda tendera compró algo volvió habló cada vez más familiarmente y pagando con frecuentes compras el derecho de sentarse en aquella casa de sonreír a la mujer y dar la mano al marido y después después oh dios mío después había amado y acariciado al primogénito al hijo del platero hasta que nació el otro permaneciendo impenetrablemente mientras vivió y luego una vez cerrada su tumba su carne descompuesta su nombre borrado de entre los vivos todo su ser desaparecido para siempre cuando ya no tenía nada que mirar que temer ni que ocultar había dejado toda su fortuna al segundo hijo ¿por qué? aquel hombre inteligente hubiera debido comprender y prever que iba a dar a entender casi infaliblemente que aquel hijo era suyo es decir que deshonraba una mujer ¿cómo hubiera hecho eso si Juan no fuese su hijo? y de repente atravesó el alma de Pedro un recuerdo preciso y terrible Marechal había sido rubio rubio como Juan recordaba en aquel momento un retrato en miniatura que había visto en otro tiempo en París sobre la chimenea de la sala y que ya había desaparecido ¿dónde estaba? ¿perdido o oculto o si él pudiera verlo siquiera un segundo su madre lo habría guardado tal vez en el cajón desconocido donde se guardan las reliquias de amor el dolor que le produjo esa idea fue tal que exhaló un gemido corto y ahogado y como si lo hubiera escuchado como si lo hubiera comprendido y quisiera contestarle la bocina del muelle resonó cerca de él su clamor de monstruo sobrenatural sonoro que el trueno rugido salvaje y formidable como para dominar la voz del viento y las olas se extendió en las tinieblas sobre la mar invisible envuelta en brumas entonces a través de la oscuridad resonaron voces semejantes a unas más lejos otras más cerca aquellos gemidos de los barcos que no veían donde estaban eran aterradores luego todo quedó en silencio pero abrió los ojos y despierto de su pesadilla miró sorprendido al encontrarse allí estoy loco pensaba sospecho de mi madre y una ola de amor y de ternura de arrepentimiento de ruego y de desolación inundó su alma su madre podía sospechar de ella conociéndola como la conocía acaso el alma y la vida de aquella mujer sencilla casta y leal no eran más claras que el agua viéndola y conociéndola cómo no reconocer que era impecable y que él era su hijo quien sospechaba de ella o si en aquel momento hubiera podido cogerla en sus brazos cómo habría besado y acariciado cómo hubiera caído de rodillas pidiéndole perdón ella había de engañar a su padre ella su padre seguramente era un hombre honrado y probó en negocios pero su inteligencia no había franqueado nunca el horizonte de su tienda como aquella mujer que había sido muy linda él lo sabía y aún se conocía dotada de un alma delicada afectuosa tierna había aceptado por esposo un hombre tan diferente estaba visto que se había casado como se casan todas las jóvenes con el hombre establecido que les presentan sus padres se había instalado desde luego en su tienda en la calle y ella reinando en el mostrador animada por el espíritu del nuevo hogar por el sentimiento servil y sagrado del interés común que reemplaza al amor y hasta al afecto en la mayor parte de los matrimonios del comercio se había puesto a trabajar con toda su inteligencia activa y perspicaz en la fortuna de la casa así había corrido su vida uniforme tranquila honrada sin amor sin amor era posible que una mujer no amase una mujer joven bonita viviendo en París leyendo libros aplaudiendo a las actrices que mueren de pasión en la cena podía llegar desde la adolescencia hasta la vejez sin que su corazón latiese de otra no lo creería porque lo había de creer de su madre seguramente había podido amar como otra cualquiera porque había de ser diferente de las demás aunque fuese su madre había sido joven con todos los desfallecimientos poéticos propios de su edad encerrada en su tienda al lado de un marido vulgar que no sabía hablar más que de comercio había soñado con hermosas noches de luna viajes y besos cambiados en la sombra de la noche y un día había entrado un hombre como entran los galanes en los libros y había hablado como ellos ¿ella le había amado? ¿por qué no? era su madre sí pero era preciso ser ciego y estúpido para negarse a la evidencia porque se trataba de su madre ¿se había entregado? sí puesto que aquel hombre no había tenido otra amiga sí porque había permanecido fiel a la mujer ausente y vieja sí sí que había dejado toda su fortuna al hijo que creía suyo y Pedro temblando de furor se levantó con deseos de matar a alguien su brazo extendido y su mano abierta deseaban golpear y herir estrangular ¿a quién? a todo el mundo a su padre a su hermano al muerto a su madre se dispuso a volver a su casa ¿qué iba a hacer? cuando pasaba delante de una torrecilla cerca del mástil de señales el sonido estrindente de la bocina le hirió en el rostro su sorpresa fue tan violenta que estuvo para caer y retrocedió hasta el parapeto de granito y se sentó y le faltaron fuerzas y quebrantado por la emoción la marea estaba alta y el vapor que contestó el primero estaba tan próximo que parecía hallarse en la boca del puerto Pedro se volvió y vio su luz roja empañada por la niebla luego entre la claridad difusa de las luces eléctricas del puerto se dibujó entre los dos muelles una gran sombra detrás de él la voz del vigía ronca como de marino retirado gritaba nombre del barco y desde el puente la voz también ronca del piloto contestaba Santa Lucía país Italia puerto Nápoles y Pedro creyó tener ante sí su vista el penacho del fuego del Vesubio mientras al pie del volcán brillaban lucecitas en los bosques de naranjos de Sorento y de Calemare cuántas veces había soñado con esos nombres que le eran tan familiares como si conociera los paisajes o sí si pudiera partir enseguida no importa dónde y no volver nunca ni a escribir ni a hacer saber lo que había sido de él pero no tenía que volver a la casa paterna y acostarse en su cama tanto peor pasaría la noche en el puerto la voz de las bocinas de Gustavon se levantó y empezó a pasear como un oficial que hace su cuarto en el puente detrás del primero se acercaba a otro barco enorme y misterioso era un buque inglés que venía de la India aún vio llegar varios que salían unos detrás de otros de la sombra impenetrable luego como la humedad de la niebla se hacía insoportable regresó a la ciudad tenía tanto frío que entró en un café de marineros para beber un croc y cuando el aguardiente caliente con pimienta le quemó el paladar y la verganta sintió renacer en él de nuevo la esperanza se había quizá engañado reconocía su sin razón vagabunda se había engañado sin duda había acumulado las pruebas del mismo modo que se instruye una requisitoria contra un inocente siempre fácil de condenar cuando se quieren creer culpable después de dormir pensaría de otro modo volvió a su casa para acostarse y a fuerza de voluntad acabó por dormirse pero el cuerpo del doctor se le targó apenas una o dos horas en la agitación de un sueño intranquilo cuando se despertó en la oscuridad de su cuarto caliente y cerrado sintió aún antes de que su pensamiento se hubiera puesto en actitud esa opresión dolorosa ese malestar del alma que deja en nosotros el pesar con que nos hemos dormido parece que la desgracia cuyo choque hemos sufrido la víspera se ha realizado y deslizado durante nuestro sueño nuestra misma carne se lacera y fatiga como una fiebre le asaltaron súbitamente los siniestros pensamientos que le mortificaban al dormirse y se sentó en la cama volvió a repasar uno a uno todos los razonamientos que habían torturado su corazón en el muelle mientras sonaban las bocinas y cuanto más pensaba menos dudaba se sentía arrastrado por su lógica como una mano inflexible tenía sed tenía calor y su corazón latía se levantó para abrir la ventana y respirar y cuando estuvo en pie percibió un rumor confuso a través del tabique Juan dormía tranquilo y roncaba dormía no había presentido ni adivinado nada un hombre que había conocido a su madre le dejaba toda su fortuna y él tomaba el dinero como la cosa más natural del mundo dormía rico y satisfecho sin saber que su hermano se ahogaba de tristeza y de pena Pedro no podía escucharle sin un movimiento de cólera la víspera la víspera hubiera llegado a la puerta de su cuarto hubiese entrado y se sentó al lado de la cama le habría dicho Juan tú no debes de aceptar ese legado que mañana podría ser sospechosa nuestra madre y deshonrarla pero entonces no podía hablar no podía decir a Juan que no le creía hijo de su padre tenía que callar encerrar en sí propio la vergüenza que había descubierto ocultar la mancha para que nadie la viese ni su hermano mismo sobre todo este no pensaba ya siquiera en el vano respeto de la opinión pública hubiese querido que todo el mundo acusara a su madre con tal de que él la creyera inocente él solo ¿cómo podría soportar el dolor de vivir a su lado creyendo que había concebido a su hermano en los brazos de un extraño y sin embargo ella estaba tranquila y serena y parecía segura de sí misma ¿era posible que una mujer como ella de un alma pura y un corazón muy sincero pudiese caer arrastrada por la pasión sin que más tarde apareciesen sus remordimientos algo de recuerdo de su conciencia turbada? ¡Ah! ¿los remordimientos? Los remordimientos debieron torturarla antes al principio luego luego se habían desvanecido como se desvanece todo seguramente había llorado su falta y poco a poco acabó casi por olvidarla ¿acaso todas las mujeres todas no tienen la facultad prodigiosa del olvido que las hace casi desconocer después de algunos años al hombre a quien han dado a besar su boca y todo su cuerpo? el beso hiere como el rayo el amor pasa como la tempestad luego la vida se serena como el cielo y sigue tranquila ¿quién se acuerda de una nube? pero no podía permanecer en su cuarto aquella casa la casa de su padre se le caía encima sentía pesar el techo sobre su cabeza y las paredes le ahogaban y como tenía mucha sed encendió la bujía para ir a beber un vaso de agua fresca a la fuente de la cocina bajó los dos pisos y cuando subía con la botella de agua se sentó en camisa en un escalón de la escalera donde circulaba una corriente de aire y bebió sin paso a grandes tragos como un andarín sin aliento después de beber le impresionó el silencio de la casa en que percibía hasta los menores sonidos primero oyó el reloj del comedor cuyo le pareció más fuerte a cada segundo luego oyó otra vez un ronquido un ronquido de viejo corto penoso y duro el de su padre sin duda y se espantó le espantó la idea que le ocurrió súbitamente de que aquellos dos hombres que roncaban en la misma casa el padre y el hijo eran completamente extraños uno al otro ningún lazo ni siquiera el más tenue les unía y no lo sabían se hablaban con cariño se abrazaban se alegraban y se entristecían juntos por las mismas cosas como si la misma sangre corriera por sus venas y sin embargo dos personas nacidas en los dos extremos más apartados del mundo no podían tener entre sí menos vínculos de los que tenían aquel padre y aquel hijo creían amarse porque había entre ellos una mentira una mentira era la causa de aquel amor paternal y aquel amor filial una mentira imposible de descubrir y que no conocería nadie más que él el verdadero hijo sin embargo si él se engañase ¿cómo saberlo? si pudiera existir entre su padre y Juan una semejanza una de esas semejanzas misteriosas que se transmiten de generación en generación mostrando que toda una raza desciende directamente del mismo beso necesitaría tan poca cosa a él médico para reconocer esto la forma de la mandíbula la curvatura de la nariz la separación de los ojos la naturaleza de los dientes o del pelo menos aún un gesto una costumbre una manera de ser un gusto transmitido una señal cualquiera bien característica para una mirada experta buscaba y no recordaba nada absolutamente nada pero sin duda por no tener ninguna razón para descubrir estas indicaciones imperceptibles habría mirado mal y observado muy a la ligera se levantó para entrar en su cuarto y empezó a subir la escalera muy despacio siempre pensativo al pasar por delante de la puerta del cuarto de su hermano se paró con la mano extendida para abrirla siente un deseo imperioso de ver a juan enseguida sorprenderle dormido mirarle largamente en la tranquilidad del reposo cuando no existe el gesto de la vida así podría sorprender el secreto de su fisionomía y si había alguna semejanza perciable no se le escaparía pero y si juan se despertaba que diría cómo explicar cómo explicar esta visita allí estaba en pie con los dedos crispados sobre el picaporte buscando una razón un pretexto recordó de repente que ocho días antes había prestado su hermano un frasquito de laudano para calmar el dolor de muelas podía él tener el mismo padecimiento y reclamar su droga así pues entró pero recatándose como un ladrón juan con la boca entreabierta dormía profundamente su barba y sus cabellos rubios parecían una maricha de oro sobre la almohada no se despertó pero cesó de roncar pedro inclinado hacia él le contempló con avidez no aquel joven no se parecía en nada a Roland y por la segunda vez surgió en su memoria el recuerdo del retrato de Marshall era necesario que lo encontrase viéndolo tal vez no dudaría Juan se movió molestado sin duda por su presencia o por el resplandor de la bujía entonces el doctor retrocedió de puntillas hacia la puerta que cerró sin hacer ruido enseguida volvió a su cuarto pero se acostó la noche se le hizo larga las horas sonaban una después de otra en el reloj del comedor cuyo tuembre tenía un sonido profundo y grave como si fuera una campara de catedral pero paseaba por su cuarto desde la cama a la ventana ¿qué iba a hacer? se sentía muy trastornado para pasar aquel día en familia quería estar solo por lo menos hasta el día siguiente para reflexionar tranquilizarse fortificarse antes de consagrarse a la vida ordinaria que habría de emprender de nuevo iría a Truville a ver pasear la gente por la playa eso le distraería torcería el rumbo de sus pensamientos y le daría tiempo para dominarse y meditar sobre su horrible descubrimiento al amanecer se lavó y se vistió la niebla se había disipado y hacía un tiempo hermoso como el vapor de Truville no salía hasta las nueve el doctor pensó que tendría que besar a su madre antes de marchar esperó la hora a que se levantaba todos los días y bajó su corazón latía con tal fuerza al llamar a la puerta que se detuvo para respirar su mano puesta en el picaporte estaba débil y temblorosa casi incapaz del ligero esfuerzo necesario para mover el botón y entrar llamó y la voz de su madre preguntó ¿quién es? yo Pedro ¿qué quieres? decirte buenos días porque voy a atruvir con unos amigos es que aún estoy en la cama bien no te incomodes te abrazaré esta tarde al volver y se alegró pensando que podría marchar sin verla sin darle el falso beso que le repugnaba de antemano pero ella respondió espera un momento te abriré y esperarás que me vuelva a acostar oyó andar sus pies descalzos sobre el pavimento y el ruido del pasador que descorría entra Pedro entró su madre estaba sentada en la cama y Roland vuelto a la pared dormía como un pañuelo de color atado a la cabeza nada le despertaba hasta que le sacudían fuertemente por el brazo los días de pesca la criada quien el marinero papa gris despertaba a la hora indicada era la encargada de arrancar a su amo del profundo sueño Pedro miraba fijamente a su madre como si nunca la hubiera visto ella le presentó las mejillas donde Pedro le dio dos besos y se sentó en una silla baja fue anoche cuando decidiste esta expedición si anoche volverás a comer no lo sé en todo caso no me esperéis y la mirada con una curiosidad estática aquella mujer era su madre todo aquel rostro visto desde la infancia aquella sonrisa aquella voz tan conocida tan familiar le parecían súbitamente cambiadas y diferentes de lo que habían sido hasta entonces en aquel instante comprendió que aunque la amaba tanto nunca la había mirado sin embargo era ella y él no desconocía ninguno de los detalles de su rostro pero entonces los percibía claramente por primera vez su atención ansiosa registrando aquella cabeza querida se la mostraba con una fisionomía en que hasta entonces no se había fijado se levantó se levantó se levantó para marchar pero cediendo al invencible afán por saber que le dominaba desde la víspera dijo oye si mal lo recuerdo en parís teníamos en la sala un pequeño retrato de marechal si contestó la madre después de vacilar unos segundos y que se ha hecho de él roland vaciló de nuevo o por lo menos Pedro creyó que la señora vacilaba su madre ese retrato espera no me acuerdo bien quizá lo tendré en el secreter te agradecería que lo encontraras lo buscaré para que lo quieres no es para mí he pensado que era natural dárselo a Juan que tendría gusto en conservarlo tienes razón es una buena idea lo buscaré en cuanto me levante Pedro salió era un día tranquilo sin un soplo de viento las gentes que transitaban por la calle parecían alegres los comerciantes iban a sus negocios los empleados a sus oficinas y las jóvenes a sus almacenes en el vaporcito de Trubil entraban ya los pasajeros Pedro se sentó en la popa en un banco de madera preguntándose ¿le ha inquietado que yo hable del retrato? ¿le ha sorprendido? ¿lo ha extraviado o lo ha escondido? ¿sabe dónde está o no lo sabe? si lo ha escondido ¿por qué? y siguiendo el mismo orden de ideas de deducción en deducción llegó a esta conclusión el retrato de amigo o de amante estuvo visible en la sala hasta el día en que la mujer o la madre descubrió la primera antes que todo el mundo que se parecía a su hijo sin duda mucho tiempo antes espiaba esta semejanza en cuanto la descubrió y la vio nacer comprendiendo que alguien pudiera algún día fijarse en ella cogió una noche la pintura acusadora y la escondió no advirtiendo a destruirla y entonces recordó Pedro perfectamente que aquella miniatura había desaparecido mucho antes de que su familia saliera de París acaso según creía cuando la barba de Juan empezaba a brotar y le daba un gran parecido con el joven que sonreía en el cuadro el movimiento del vapor que zarpaba le sacó de sus meditaciones entonces se levantó y miró el mar el vaporcito salió de los muelles volvió a la izquierda resoplando y siguió a lo largo de la costa de trecho en trecho la vela rojiza de una pesada barca de pescadores inmóvil sobre la mar llana parecía una roca que salía del agua y el sena bajando de Ruen semejaba un ancho brazo de mar separando dos tierras vecinas en menos de una hora llegaron al puerto de Truville y como era la hora del baño Pedro se dirigió a la playa desde lejos parecía un gran jardín lleno de flores brillantes desde el muelle hasta las rocas negras las sombrillas de todos colores los sombreros de todas las formas y los vestidos de diversos matices formando grupos delante de las casetas alineadas a la orilla del agua parecían verdaderamente enormes ramos en una extensa pradera y el rumor confuso próximo o lejano de las voces de diversos timbres los gritos de los niños que se bañaban las risas de las mujeres formaban una armonía continua y dulce que se aspiraba al mismo tiempo que la brisa pedro paseaba en medio de aquellas gentes más solo más aislado más sumido en su propio pensamiento que si lo hubiera arrojado al mar desde el puente de un barco hacia en leguas de la costa oía sus palabras sin escucharlas y veía sin mirar los hombres que hablaban a las mujeres a las mujeres que sonreían a los hombres pero de repente como si despertara los distinguió perfectamente y entonces experimentó un sentimiento de odio contra ellos porque los adivinó contentos y felices desde aquel momento anduvo alrededor de los grupos dominados por nuevos pensamientos todos aquellos trajes multicolores que cubrían la arena como un lindo ramillete aquellas telas brillantes aquellas vistosas sombrillas la gracia ficticia los talles aprisionados las ingeniosas invecciones de la moda desde el calzado diminuto hasta el sombrero extravagante la seducción del gesto de la voz y de la sonrisa la coquetería en una palabra ostentada en la playa le parecía una inmensa fosforescencia todas aquellas mujeres engalanadas querían gustar seducir ofuscar a alguno se embellecían para los hombres para todos los hombres menos para el marido a quien no necesitaban conquistar se embellecían para el amante de hoy y para el amante de mañana para el desconocido encontrado buscado quizás esperado y aquellos hombres estaban sentados a su lado mirándolas de hito en hito hablándolas al oído llamándolas deseándolas persiguiéndolas como una caza fácil de escapar aunque pareciera lo contrario aquella gran playa no era más que un mercado de amor donde las unas se vendían las otras se entregaban otras regateaban sus caricias y aquellas se ofrecían todas aquellas mujeres pensaban en lo mismo ofrecer y hacer desear su carne ya entregada ya vendida ya prometida a otros hombres y pensó que en todo el mundo sucedía lo mismo su madre había hecho lo que las otras y nada más lo que las otras no había excepciones y muchas muchas las que allí veía ricas viciosas o cortesanas pertenecían en suma a la galantería elegante y del gran mundo o a la galantería tarifada porque en aquellas playas no se veía el pueblo de las mujeres honradas que viven encerradas en sus casas la marea subía empujando poco a poco hacia la población las primeras filas de ballistas los grupos se levantaban y huían vivamente llevándose las sillas ante la ola amarilla festoneada de una línea de espuma las casetas de ruedas tiradas por un caballo se retiraban también y en las galerías del paseo que se extiende de un lado a otro de la playa se establecían dos corrientes opuestas de personas elegantes que se apiñaban y se codeaban pedro nervioso desesperado por la concurrencia huyó entrando en el pueblo y se detuvo para almorzar en una tienda de vinos a la entrada del campo después de tomar café se tendió en dos sillas delante de la puerta y como la noche anterior no había dormido se durmió a la sombra de un tilo después de descansar algunas horas despertó y viendo que ya era hora de emprender la vuelta para alcanzar el vapor hecho a andar con el cuerpo dolorido por la postura en que había dormido sentía impaciencia por llegar deseando saber si su madre había encontrado el retrato de Marechal hablaría de él la primera o tendría que preguntarle si esperaba una nueva pregunta era seguro que tenía una razón secreta para ocultar aquel retrato cuando llegó a su cuarto dudó si bajara a comer sufría demasiado su corazón no había tenido tiempo para tranquilizarse sin embargo se decidió a presentarse en el comedor cuando su familia iba a sentarse a la mesa todos estaban contentos ¿qué tal van esas compras? dijo Roland yo no quiero ver nada hasta que todo esté instalado van bien contestó su mujer pero hay que pensarlo despacio para no hacer una tontería la cuestión del mobiliario nos preocupa mucho había pasado el día con Juan recorriendo tiendas de tapiceros y almacenes de muebles querían telas ricas un poco ostentosas que llamaran la atención su hijo por el contrario desea vago sencillo y distinguido y al ver cada una de las muestras que le presentaban repetía una y otra sus argumentos ella decía que el cliente el litigante necesita ser impresionado y experimentar la emoción de la riqueza Juan por el contrario deseando no atraer más que la clientela elegante y opuesta quería conquistar a la gente fina con su gusto modesto y distinguido la discusión que había durado todo el día se reanudó durante la comida Roland no tenía opinión y se limitaba a repetir yo no quiero oír hablar de nada iré a verlo cuando esté arreglado su mujer apeló al juicio de su primogénito ¿qué piensas tú Pedro? el doctor tenía los nervios tan excitados que estuvo a punto de contestar con un juramento y dijo en tono seco en que vibraba la irritación yo soy del parecer de Juan no me gusta más que la sencillez que tratándose de gusto es como la rectitud cuando se trata de carácter su madre replicó piensa que vivimos en un pueblo de comerciantes donde el buen gusto no es general Pedro contestó ¿y qué importa? ¿es esa razón para imitar a los tontos? si mis compatriotas son estúpidos o malvados ¿por qué he de imitar el ejemplo? una mujer no ha de cometer una falta porque sus vecinas tengan amantes Juan se echó a reír tienes argumentos de comparación que parecen sacados de las máximas de un moralista Pedro no replicó su madre y su hermano siguieron hablando de tapices y sillones él los miraba como había mirado a su madre antes de marchar a Trumville como un extraño que observa y en efecto creía haber entrado de repente en una familia desconocida su padre sobre todo asombraba su mirada y su pensamiento aquel hombre gordo satisfecho y necio era su padre no Juan no se le parecía en nada su familia hacía dos días que una mano desconocida y malévola la mano de un muerto había deshecho y roto todos los lazos que unían entre sí aquellos cuatro seres todo había concluido ya no tenía madre porque no podía quererla no pudiendo venerarla con ese respeto absoluto tierno y piadoso que necesita el corazón el corazón de los hijos no tenía hermano porque este era hijo de un extraño no le quedaba más que su padre aquel hombre gordo a quien no amaba a pesar suyo di mamá has encontrado el retrato preguntó de repente la madre abrió los ojos sorprendida ¿qué retrato? el de Marichal no es decir sí no lo he encontrado pero creo saber dónde está ¿quién? preguntó Roland Pedro le dijo un retrato pequeño de Marichal que teníamos en la sala de París he creído que Juan se alegraría de poseerlo sí sí me acuerdo perfectamente lo vi la semana pasada tu madre arreglando papeles lo sacó de su secretar era el jueves o viernes ¿te acuerdas Luisa? yo iba a afeitarme cuando tú lo sacaste del cajón con muchas cartas de las que quemaste la mitad también es raro que encontraras ese retrato dos o tres días antes de recibir la noticia de la herencia de Juan si yo creyera el presentimiento diría que este era uno la mujer respondió con tranquilidad sí sí ya sé dónde está iré a buscarlo enseguida luego había mentido había mentido contestando aquella misma mañana su hijo que le preguntaba por él no sé dónde está puede que lo tenga en mi secreter y lo había visto tocado y mirado escondiéndolo luego en un cajón con varias cartas que sin duda eran suyas Pedro miraba a su madre que había mentido la miraba con una cólera exasperada del hijo engañado defraudado en su afección sagrada y con la ira celosa del hombre mucho tiempo ciego que descubre por fin una traición vergonzosa si hubiera sido el marido de aquella mujer él su hijo la hubiera cogido por los brazos por los hombros o por los cabellos y la hubiese tirado al suelo golpeándola y aplastándola y no podía decir nada ni hacer nada ni revelar nada era su hijo no tenía nada que vengar a él no le habían engañado pero sí le había engañado en su cariño en su piadoso respeto ella se debía a él irreprochable como se deben todas las madres a sus hijos si el furor de que estaba poseído llegaba casi hasta el odio era porque creía más criminal para con él que para con su mismo padre el amor del hombre y la mujer es un pacto voluntario y que falta no es culpable más que de perfidia pero cuando la mujer se hace madre su deber aumenta porque la naturaleza le ha confiado una raza si entonces sucumbe es cobarde indigna e infame en fin dijo de repente Roland estirando las piernas debajo de la mesa como hacía todos los días para beber su copa de coasía no es malo vivir sin trabajar cuando se tiene para pasarlo supongo que Juan nos dará grandes comidas tanto peor si yo atrapo alguna indigestión luego añadió volviéndose a su mujer ya que has acabado de comer ve a buscar ese retrato me alegraré de verlo la madre se levantó tomó una bujía y salió después de una ausencia que pareció larga a Pedro aunque no duró más de tres minutos la señora de Roland volvió sonriente llevando cogido por la anilla un cuadrito dorado de forma antigua aquí está lo he encontrado enseguida el doctor tendió la mano el primero recibió el retrato y estirando el brazo en toda su extensión lo examinó de lejos después comprendiendo que su madre le miraba levantó lentamente los ojos hacia su hermano para comparar y le faltó poco para exclamar movido por la violencia se parece a Juan si no osó pronunciar estas terribles palabras manifestó su pensamiento por el modo de comparar la figura viviente con la pintada tenían seguramente puntos de contacto la misma barba y la misma frente pero nada bastante preciso para poder decir he aquí el padre y he aquí el hijo era más bien un aire de familia un parentesco de fisionomías que animan la misma sangre pero lo más decisivo para Pedro que la semejanza de los rostros fue que su madre se había levantado y vuelta de espaldas fingía guardar con demasiada lentitud el azúcar y la copa de cuasía en un armario había comprendido que él lo sabía todo o por lo menos lo sospechaba dame eso dijo Roland Pedro entregó la miniatura y su padre acercó la bujía para verla bien pobre hombre murmuró pensar que era así cuando le conocimos como corre el tiempo era un guapo mozo en aquella época y muy agradable ¿no es verdad Luisa? su mujer no contestó y él siguió diciendo ¿y qué carácter? nunca le vi de mal humor todo ha concluido ya no queda nada más que lo que ha dejado a Juan en fin se puede asegurar que ha sido un amigo fiel y constante ni aún al morir nos ha olvidado Juan a su vez cogió el retrato lo miró algunos instantes y dijo yo aquí le desconozco no recuerdo de él más sino que tenía el pelo blanco y devolvió la miniatura a su madre esta le dirigió una mirada rápida y casi temerosa este retrato ya es tuyo dijo puesto que eres su heredero lo llevaremos a tu nueva casa y cuando entraron en la casa puso la miniatura encima de la chimenea al lado del reloj donde estaba antes Roland cargaba su pipa y Pedro y Juan encendieron sus cigarrillos los fumaban generalmente el uno paseando por la sala y el otro sentado en un sillón con las piernas cruzadas el padre se ponía siempre a caballo en una silla y escupía desde lejos la señora de Roland en una silla baja al lado de una mesita donde estaba la lámpara bordaba cosía o hacía media aquel día empezaba a bordar un tapiz destinado al cuarto de Juan era un trabajo difícil y complicado cuyo comienzo exigía toda su atención de vez en cuando levantaba los ojos con que contaba los puntos y dirigía una mirada furtiva al retrato del muerto reclinado sobre el reloj y el doctor que atravesaba la sala en cuatro o cinco pasos con las manos atrás y el cigarrillo en los labios encontraba siempre la mirada de su madre parecía que se espiaban que se había declarado una lucha entre ellos y un malestar doloroso insoportable crispaba el corazón de Pedro pensaba afligido y al mismo tiempo satisfecho cómo debe sufrir si comprende que yo he adivinado y cada vez que se acercaba a la chimenea se detenía dos o tres segundos para demostrar que le dominaba una idea fija y aquel retrato más pequeño que la mano abierta parecía una persona viva mala temible introducida repentinamente en aquella casa y en aquella familia súbitamente sonó la campanilla de la puerta de entrada la señora de Roland siempre tan tranquila experimentó un estremecimiento que reveló al doctor la agitación de sus nervios luego dijo debe ser la señora de los mil y su mirada ansiosa se dirigió una vez más hacia la chimenea Pedro comprendió o creyó comprender su terror y su angustia la mirada de las mujeres es penetrante su imaginación viva y su pensamiento suspicaz cuando la que iba a entrar viese aquella miniatura desconocida al primer golpe de vista descubriría la semejanza entre la cara retratada y la de Juan entonces lo sabría y lo comprendería a todo el doctor tuvo miedo un miedo súbito y horrible que de aquella afrenta de se descubrese y volviendo al tiempo que se abría la puerta cogió la miniatura y la metió debajo del reloj sin que su padre y su hermano lo advirtieran encontrando otra vez la mirada de su madre le pareció cambiada distraída y turbada buenas noches dijo la señora de Rosmil vengo a que me den ustedes una taza de té y mientras todos la rodeaban preguntando por su salud desapareció Pedro por la puerta entreabierta cuando le echaron de medos todos se admiraron y Juan disgustado por la viuda a quien creía ofendida murmuró qué oso no hay que acusarle dijo la madre hoy está un poco malo y cansado de su expedición no importa contestó Roland esa no es razón para irse como un salvaje la señora de Rosmil quiso componerlo diciendo no no se ha marchado a la inglesa en sociedad siempre se retiran los que van temprano es posible respondió Juan pero la familia no le se trata a la inglesa no hay que tratarnos a la inglesa y mi hermano no hace otra cosa de algún tiempo esta parte durante una o dos semanas no ocurrió nada en particular hablar en casa de Roland el padre pescaba Juan ayudado por su madre proseguía sus preparativos de instalación y Pedro muy sombrío no parecía más que a las horas de comer su padre le preguntó una noche ¿por qué diablo pones esa cara que parece que estás en un entierro? ya lo he notado hace algunos días el doctor contestó siento terriblemente el peso de la vida el buen hombre no entendió una palabra y dijo es fuerte cosa desde que hemos tenido la suerte de esa herencia todo el mundo parece desgraciado cualquiera diría que nos ha sucedido una desgracia y que lloramos a alguno yo lloro a alguien en efecto dijo Pedro ¿tú a quién? a una persona a quien tú no has conocido y que yo amaba mucho Roland creyó que se trataba de alguna muchacha a quien cortejaba a su hijo una mujer sin duda sí una mujer ¿muerta? no algo peor perdida ah aunque le chocó esta confidencia imprevista hecha delante de su mujer y el tono extraño de su hijo Roland no insistió porque creía que estas cosas no importaban a nadie la madre pareció no haber comprendido estaba muy pálida y parecía enferma ya otras veces su marido sorprendido al verla sentarse como si cayese en la silla y de oírla respirar trabajosamente le había dicho verdaderamente Luisa tienes mala cara te cansas sin duda demasiado en arreglar la casa de Juan descasa un poco ahora no tiene prisa puesto que ya es rico ella movía la cabeza sin contestar su palidez en aquel momento fue tan grande que Roland la notó de nuevo vamos dijo tú no estás bien es preciso que te cuides y volviéndose a su hijo añadió ya ves que tu madre padece la has visto bien no contestó Pedro no había reparado entonces Roland se incomodó pero hombre si salta a la vista de qué te sirve ser médico si no conoces que tu madre está indispuesta pero mírala mírala no verdaderamente ya puede uno reventar no haya miedo que lo advierta este médico la señora de Roland vacilaba y su palidez se hacía más tensa a cada momento le va a dar algo no 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 es nada ya pasará Pedro se acercó y dijo mirándola fijamente ¿qué tienes? ella repetía en voz baja no es nada te lo aseguro nada Roland que había salido a buscar vinagre volvió con una botella le dijo dándole a su hijo toma cuídala ¿le has tomado el pulso? cuando Pedro se inclinó para tomárselo ella retiró la mano con un movimiento tan súbito que se dio un golpe en el codo contra una silla inmediata vamos dijo Pedro fríamente déjate cuidar puesto que estás mala la pobre le presentó el brazo tenía la piel ardiendo y la circulación de la sangre muy alterada Pedro murmuró en efecto estás mal hay que tomar calmantes te haré una receta y mientras escribía inclinado sobre el papel un ligero rumor de suspiros ahogados de sollozos comprimidos le hicieron volver la cabeza su madre lloraba tapándose la cara con las manos Roland trastornado preguntaba Luisa Luisa ¿qué tienes? ella no contestaba y parecía desgarrada por un pesar horrible y profundo su marido quería cogerle las manos separárselas de la cara ella se resistía diciendo no 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 pero ¿qué tienes? preguntó Roland volviéndose a su hijo nunca la he visto así no es nada un ataque de nervios y le parecía que su corazón experimentaba cierto consuelo en verla aparecer como si alguien aquel dolor disminuyera en su resentimiento al paso que disminuía la deuda de oprobio de su madre a quien miraba como a un juez satisfecho de sus investigaciones de repente se levantó Luisa y dirigiéndose hacia la puerta en un arranque tan repentino que nadie pudo prever ni evitar corrió a encerrarse en su cuarto Roland y el doctor quedaron mirándose ¿comprendes tú esto? dijo el padre sí contestó el hijo en un malestar nervioso que se declara casi siempre a la edad de mamá es probable que sufra otras crisis como esta efectivamente sufrió otras casi diariamente que Pedro parecía provocar con una palabra como si hubiera poseído el secreto de producir aquel mal extraño y desconocido espiaba en su rostro las indemnitencias de reposo y con astucia de verdugo despertaba con una sola palabra para el dolor un momento calmado él padecía tanto como ella padecía horriblemente por no poder amarla por no poder respetarla por atormentarla cuando había avivado la sangrienta llaga abierta por él en su corazón de mujer y de madre se iba solo por la ciudad devorado por los remordimientos atormentado por la compasión y tan dolorido por haberla destrozado con su desprecio de hijo que sentía impulso de arrojarse al mar y acabar de una vez en aquellos momentos deseaba perdonar pero no podía porque no lograba olvidar si hubiese podido siquiera dejar de atormentarla pero para esto hubiera sido preciso que él olvidase sus tormentos volvía a las horas de comer lleno de resoluciones cariñosas pero en cuanto la veía esquivando sus miradas temerosa y avergonzada no podía contener la frase perfidia que acudía a sus labios el infame secreto que solo los dos conocían la aguijoneaba sin cesar era como un veneno que llevaba en las venas y que le daba deseos de morder como si fuera un perro rabioso nada le impedía mortificarla a todas horas porque juan vivía casi enteramente en su nueva habitación y no iba a casa más que para comer y dormir no dejaba juan de advertir las amarguras y violencias de su hermano que atribuía a envidia y se proponía llamarle al orden y darle una lección algún día porque la vida de familia se hacía insoportable con estas escenas continuas pero como vivía casi aparte no sufría tanto como con sus brutalidades y su amor a la paz le hacía tener paciencia por otra parte la fortuna se le había subido a la cabeza y apenas ocupaba de las cosas que no tenían para ir un interés directo llegaba preocupado de una porción de pequeñeces como el corte de un chaquet la forma de un sombrero o el tamaño de las tarjetas y hablaba con insistencia de los detalles de su casa de la colocación de la ropa blanca del bastonero que había puesto en el vestíbulo de los timbres eléctricos se había resuelto que con motivo de su instalación se celebraría una gira campestre San Juín y que después de comer irían todos a tomar el té a la nueva casa Dolan quería ir por mar pero la distancia y la inseguridad de llegar si el viento era contrario hicieron desechar su proposición y se tomó un preak para la extribución salieron a las diez con objeto de llegar a la hora de almorzar el camino lleno de polvo se desarrolla a través de la campiña normanda que las ondulaciones del terreno y las casas alrededor de árboles hacen semejante a un parque sin fin en el carruaje tirado por dos enormes caballos normandos la familia de Rolande la señora Rosmille y el capitán Brasir callaban aturdidos por el ruido de las ruedas y cerraban los ojos cargados por una nube de polvo comenzaba la época de la recolección al lado de los tréboles de un verde oscuro y de las remolachas de verde crudo los trigos amarillos daban a los campos un matiz dorado como si hubieran aspirado toda la luz del sol que caía sobre ellos comenzaba la siega y por muchas partes se veía a los hombres inclinados hacia el suelo manejando las corvas hoces después de dos horas de marcha el break tomó un camino a la izquierda pasó por delante de un molino de viento y entró en un bonito patio parando delante de una casa de buen aspecto que era una hostería célebre en el país la dueña llamada la bella Alfonsina se adelantó sonriendo hasta la puerta y dio la mano a las señoras para que bajaran del carruaje que tenía el estribo muy alto bajo una tienda situada en el campo almorzaban unos cuantos amigos que habían ido allí desde Etret y en el interior de la casa se oía ruido de voces de risas de vajilla tuvieron que almorzar en una salita porque todos los comedores estaban llenos de pronto Roland vio en la pared redes para pescar cangrejos hola exclamó también aquí se pesca sí respondió Basuri es donde hay más cangrejos en toda la costa si pescáramos después de almorzar precisamente la marea bajaba a las tres y resolvieron pasar la tarde pescando comieron poco para evitar la afluencia de sangre a la cabeza cuando metieran los pies en el agua además querían reservarse para la comida que encargaron que fuese magnífica Roland no podía parar de impaciencia quería comprar los útiles empleados en la pesca que se parece mucho a los que sirven para coger mariposas y son una especie de bolsa de red sujetas a un aro de madera puesto en la punta de un palo Alfonsina siempre sonriente se los prestó y ayudó a las señoras a improvisar un traje para no mojar sus vestidos dándoles faldas gruesas medias de lana y calzado a propósito los hombres se quitaron las medias y compraron en casa del zapatero de la comarca zapatos y suecos se pusieron en marcha con las redes al hombro y la cesta en la cabeza la señora de Rosmil en aquel traje estaba muy graciosa la falta prestada por Alfonsina coquetamente levantada y sujeta por un punto para poder salvar y correr sin miedo por las rocas dejaba ver el tobillo y el nacimiento de la pierna una pierna bien formada de mujer robusta y fuerte el talle quedaba suelto para no estorbar la libertad de los movimientos y en la cabeza se había puesto un inmenso sobrero de jardineros de paja amarilla con alas desmesuradas sujetas por un lado con una rama de tamarindo lo que daba un aspecto de mosquetero audaz y agradable Juan desde que había recogido su herencia se preguntaba todos los días si se casaría o no cada vez que la veía se inclinaba a la afirmativa pero cuando se encontraba solas pensaba que tenía tiempo para reflexionar ella era menos rica que él porque no tenía más que unos doce mil francos de renta pero los tenía en bienes raíces fincas rústicas y terrenos en el haz muy bien situados que con el tiempo podían valer mucho las fortunas pues eran iguales sobre poco más o menos y la viuda le gustaba mucho aquel día viéndola andar delante pensaba nada hay que decidirse no encontraré otra mejor atravesaron un pequeño valle inclinado que bajaba desde el pueblo hasta la costa que por aquel lado era muy cortada y dominaba al mar desde una altura de ochenta metros en el marco que formaban las costas verdes que bajaban a derecha e izquierda se veía a lo lejos un gran triángulo de agua que iluminada por el sol parecía de plata y allá abajo una vela apenas visible parecía un insecto el cielo lleno de luz se confundía con el agua de tal manera que no se distinguía dónde acababa el humo y empezaba la otra y las dos mujeres que precedían a los tres hombres dibujaban fuertemente sus siluetas sobre aquel horizonte claro y despejado Juan con la mirada encendida miraba a huir delante de él el tobillo delgado la torneada pierna la redonda cadera y el sombrero provocativo de la señora de Rosmil y esta fuga activaba su deseo y le impulsaba a las resoluciones decisivas que se toman bruscamente los indecisos y los tímidos el ambiente tibio en que se marcaban el olor de la costa de los juncos de los tréboles de las hierbas y las rocas aún húmedas le animaba más y más y a cada segundo a cada paso a cada mirada que dirigía a la silueta esbelta de la joven se sentía más decidido al decidirla que la amaba y quería casarse con ella la pesca le serviría facilitándole hablarle aparte siendo además muy a propósito para hablar de amor aquel lugar poético y solitario cuando llegaron al final del valle al borde del abismo vieron una senda que bajaba a lo largo de las rocas entre el mar y el pie de la montaña pasando por el medio de una porción de rocas enormes que parecían los restos de una gran ciudad destruida por un terremoto o por el empuje del océano y dominada por el muro blanco qué hermoso es esto dijo parándose la señora Rosmil Juan se había acercado y con el corazón conmovido le ofreció la mano para bajar la estrecha escalera cortada en las rocas siguieron adelante mientras Basiri afirmándose en sus piernas cortas tendía el brazo doblado la señora de Roland desvanecida por el vacío Roland y Pedro iban los últimos y el doctor hubo de arrastrar a su padre tan dominado por el vértigo que a cada escalón se dejaba caer sentado los jóvenes que iban a la cabeza andaban deprisa y encontraron un banco de madera que invitaba al descanso a la mitad de la cuesta un hilo de agua clara brotaba de la roca y caía primero en una piedra hueca que semejaba a una cubeta y desde allí formaba una cascada de ocho pies de altura y por fin se perdía entre las hileras y los pedruscos que sed tengo dijo la señora Rosmeli pero como beber trató de recoger en el fondo de la mano el agua que se escapaba por entre los dedos Juan tuvo una idea que fue a atajar el agua con una piedra y ella se arrodilló para beber en la misma fuente que se presentaba a la altura de sus labios cuando levantó la cabeza llena de gotitas brillantes en la piel en el pelo en las cejas Juan inclinado hacia ella murmuró qué linda es usted ella contestó en el tono que se adopta para aprender a un niño ¿quiere usted callar? eran las primeras palabras galantes que cambiaban vamos dijo Juan algo aturdido sigamos antes de que nos alcancen efectivamente cerca de ellos se veía la espalda del capitán basurí que bajaba andando hacia atrás para sostener con las dos manos a la señorita Roland y más lejos a Roland que seguía arrastrándose apoyado en los pies y en los codos semejante a una tortuga mientras Pedro le precedía vigilando sus movimientos el sendero menos escarpado se parecía una especie de camino inclinado que rodeaba las enormes trozos desprendidos de la montaña la señora de Rosmel y Juan echaron a correr y llegaron pronto al tajo que atravesaron para ganar las rocas que extendían en una larga y plana superficie donde brillaban innumerables charcos de agua la marea estaba ya muy lejos detrás de aquella llanura llena de algas Juan se levantó el pantalón hasta las rodillas y las mangas hasta el codo gritando ¡adelante! saltó con resolución el primer charco que encontraron más prudente aunque decidida a entrar también en el agua la joven daba vueltas alrededor del charco con pasos menuditos porque resbalaba sobre las plantas viscosas ¿ve usted algo? preguntaba sí veo el rostro de usted reflejarse en el agua pues si no ve usted otra cosa no hará usted gran pesca Juan murmuró cariñosamente de todas las que puedo hacer ninguna tan grata para mí ya verá usted cómo se escapa de su red dijo ella riendo sin embargo si usted quisiera yo quiero ver a usted coger cangrejos y nada más por ahora es usted muy mala vamos un poco más lejos aquí no hay nada y le ofreció la mano para andar por las rocas resbaladizas ella se apoyaba un poco temerosa y él se sentía cada vez más invadido por el amor no tardaron en llegar a una charca más profunda donde flotaba debajo del agua a una porción de hierbas largas y finas y de extraños colores que nadaban hacia el mar arrastradas por una corriente invisible la señora de los meli gritó mire usted allí veo uno grande muy grande él lo vio también y entró resueltamente en el charco aunque el agua le llegaba a la cintura pero el crustáceo agitaba sus largos bigotes y retrocedía ante la red Juan le acosaba hacia los juncos seguro de cogerlo cuando se vio bloqueado se deslizó rápidamente por debajo de la red atravesó la charca y desapareció la joven que miraba con interés a aquella caza no pudo contener un grito torpe Juan se sintió herido en su amor propio y con un movimiento irreflexivo metió la red en un hoyo lleno de hierbas al sacarla a la superficie del agua vio dentro tres grandes cangrejos transparentes que había cogido en su invisible escondite los presentó triunfante a la señora Rosmeli que no se atrevía a cogerlos por miedo a la punta aguda y dentada que tenían armada la cabeza por fin se decidió y cogiendo los entre los dedos los fue metiendo en la cesta con un poco de agua para que se conservasen vivos luego habiendo encontrado un charco menos profundo entró en el agua un poco contrariada por el frío se puso a pescar a su vez era hábil y astuta tenía la mano ligera y el acierto del cazador que a él le faltaba casi siempre que metía a la red sacaba algún cangrejo engañado y sorprendido por la lintitud ingeniosa de su persecución juan entonces no pescaba nada pero la seguía paso a paso acercándose a ella y aparentando gran desesperación por su torpeza y mucho deseo de aprender enséñeme usted decía enséñeme usted cuando sus dos caras se reflejaban juntas en el agua clara de las plantas negras del fondo convertían en espejo juan sonreía a la joven que le miraba desde abajo y le enviaba besos con la punta de los dedos qué fastidioso es usted decía ella amigo mío no se puede hacer dos cosas a un tiempo él contestaba yo no hago más que una la amo a usted la amo ella se levantó y dijo seriamente pero que tiene usted hace diez minutos ha perdido usted la cabeza no no he perdido la cabeza la amo a usted y por fin me atrevo a decírselo amigo mío usted no es un niño y yo no soy tampoco una joven soltera los dos sabemos de qué se trata y podemos pesar las consecuencias de nuestros actos si usted se decide a declararme su amor supongo que naturalmente deseará usted casarse él no esperaba que se le presentase tan escuetamente la cuestión y contestó candidamente sí ha hablado usted con sus padres no quería saber si usted me aceptaba ella le tendió la mano aún mojada y dijo mientras él la estrechaba con entusiasmo si yo le creo a usted bueno y leal pero no no olvide usted que no quisiera disgustar a sus padres o cree usted que mi madre no ha adivinado nada y que amarla a usted como la ama si no deseara un enlace entre nosotros es verdad estoy un poco turbada los dos se callaron Juan Juan se admiraba de que la viuda contra lo que decía estuviera tan poco turbada él esperaba algunas coqueterías meticulosas alguna vacilación alguna incertidumbre y lejos de eso en veinte palabras se encontraba ligado y poco menos que casado como los dos estaban de acuerdo no le restaba nada que decirse y quedaron en una situación un poco embarazosa sin atreverse a hablar ni a pescar y sin saber qué hacer la voz de Roland le escritó por aquí por aquí vengan ustedes a ver a Pauzeri va a despoblar el mar el capitán en efecto realizaba una pesca prodigiosa mojado hasta los riñones iba de charco en charco conociendo con una sola ojeada los sitios mejores y reconociendo con un movimiento seguro y lento de su red todas las cavidades y los hermosos cangrejos transparentes de un rubio gris se agitaban en su mano cuando los cogía con rapidez para echarlos en la cesta la señora de Rosmil sorprendida encantada le seguía procurando imitarle olvidada casi de la promesa y de Juan que no la abandonaba para entregarse por completo al goce infantil de coger crustáceos bajo las hierbas flotantes Roland exclamó de pronto calle mi mujer también viene esta se había quedado sola con Pedro en la playa porque ni uno ni otro tenían ganas de saltar por entre las rocas ni mojarse los pies y sin embargo parecía que evitaban quedarse juntos ella tenía miedo de él y él de ella de sí mismo y de su crueldad que no podía dominar se sentaron en una piedra uno al lado del otro los dos bañados por el sol cuyos ardores templaba la brisa del mar contemplando aquella inmensa sábana de agua plateada pensaban que para ellos hubiera sido mejor encontrarse así en otro tiempo la madre no se atrevía a hablar a Pedro sabiendo que le contestaría con dureza y él nosaba despegar los labios seguro de que acabaría por una violencia golpeaba con la punta del bastón las pedrecillas que tenía a su alcance y ella que había cogido dos o tres chinitas las pasaba distraídamente de una mano a otra por fin la mirada indecisa de la madre se fijó en Juan que pescaba con la señora de Rosel y le siguió con la vista espiando su movimiento y comprendiendo con su instinto de madre que no hablaban como todos los días les veía acercarse uno a otro cuando se miraban en el agua permanecer frente a frente cuando interrogaban sus corazones y luego trepar a las rocas para sentarse juntos sus siluetas se destacaban claras parecían solas en medio del horizonte y tenían en aquel ancho espacio de cielo de mar y de rocas algo de grande y de simbólico Pedro también los miraba y dejó escapar una risa estridente y seca la señora de Roland le dijo sin volverse que tienes él seguía riendo me estoy instruyendo aprendo como se preparó uno a ser cornudo la madre sintió un estremecimiento de cólera herida por aquella palabra y exasperada de lo que en aquel momento significaba ¿por qué dices eso? por Juan es muy cómico verlos así ella murmuró en voz baja temblando de emoción qué cruel eres esa mujer es la virtud misma tu hermano no podía hacer mejor elección Pedro volvió a reír con mucha más fuerza la virtud misma todas las mujeres son la virtud misma y todos los maridos son cornudos la madre sin contestar una palabra se levantó y bajó corriendo la cuesta a riesgo de romperse una pierna o un brazo desvalando en una piedra o cayendo en uno de los hoyos ocultos bajo la hierba sin mirar dónde ponía los pies atravesando charcas saltando pedruscos corrió en línea recta hacia su otro hijo ¿te decides mamá? gritó Juan Alverra sin contestar una palabra la madre le cogió el brazo como diciéndole sálvame defiéndeme qué pálida estás dijo Juan sorprendido ¿qué tienes? he estado a punto de caer y he tenido miedo de estrellarme en las rocas Juan la acompañó sosteniéndola y explicándole cómo se pescaba para que tomase interés pero como ella no la escuchaba y él experimentaba un gran deseo de confiarle a alguien se la llevó más lejos y le dijo en voz baja adivina lo que he hecho yo yo no lo sé adivina no no lo sé he dicho a la señora Ross Milley que me quiero casar con ella la madre no contestó porque tenía la cabeza tan aturdida estaba tan preocupada que apenas comprendía y repitió casarte sí he hecho bien es encantadora no es verdad sí encantadora has hecho bien es decir que lo pruebas sí como dices eso parece que no te agrada sí sí me agrada de veras de veras y para probárselo le estrechó sus brazos y lo besó apasionadamente cuando se limpió los ojos que tenía llenos de lágrimas vio allá lejos en la playa un cuerpo tendido boca abajo como un cadáver con la cara sobre la piedra era el otro Pedro que meditaba desesperado entonces se llevó a Juan más lejos todavía y allí junto a las olas hablaron largamente de aquel casamiento tan grato a sus corazones la mar que subía los arrojó hacia los pescadores y todos juntos volvieron a la costa despertaron a Pedro que fingía dormir y la comida fue muy larga rociada con abundantes vinos en el Breac a la vuelta todos los hombres menos Juan durmieron Viceri y Roland se dejaban caer cada cinco minutos sobre el hombro de sus vecinos que lo rechazaban entonces se comporaban dejaban de roncar abrían los ojos y murmuraban buen tiempo y volvían a caer de otro lado cuando llegaron a Lavre su sopor era tan profundo que les costó trabajo sacudirlo y Basuri se negó a subir a casa de Juan donde les esperaba el té teniendo que dejarle en la puerta de la suya el joven abogado iba a dormir por primera vez en su nuevo domicilio y experimentaba una gran alegría algún tanto poeril enseñando precisamente aquella noche a su prometida la habitación en que viviría pronto la criada se había marchado porque la señora de Roland dijo que ella calentaría el agua y serviría el té no le gustaba dejar pelar a la criada por temor el incendio nadie más que ella los obreros y su hijo habían entrado aún para que la sorpresa fuera completa al ver lo bien que estaba todo en el vestíbulo Juan rogó que le esperasen quería encender las bujías y las lámparas y dejó oscuras a la señora de Rosmil su padre y su hermano luego gritó adelante abriendo de par en par la puerta la galería de cristales iluminada por una araña y vasos de colores ocultos entre las palmeras los plátanos y las flores parecía el primer golpe de vista una decoración de teatro hubo un segundo de asombro Roland maravillado de ver tanto lujo lanzó una interjección y sintió deseos de palmotear como en la zapoteosis luego entraron en la primera salita tapizada con tela de color de oro viejo igual a las sillas la gran sala de consultas muy sencilla de un rojo salmón pálido tenía un gran aspecto Juan se sentó en el sillón delante de su mesa y dijo con afectada gravedad sí señora los textos de la ley son terminantes y me dan con el asentimiento que yo haya anunciado a usted la absoluta seguridad de que hemos hablado tendrá una solución satisfactoria al decir esto miraba a la señora de Rosmil que sonrió mirando a la señora de Roland esta le cogió la mano y se la estrechó Juan radiante hizo una cabriola de colegial y exclamó qué bien resuena aquí la voz esta sala será magnífica para informar y se puso a declamar si la humanidad solamente si ese sentimiento natural de benevolencia que nos inspira todo sufrimiento debiera de ser el móvil de la absolución que solicito de vosotros haría un llamamiento a vuestra compasión señores jurados a vuestros corazones de padres y de hombres pero mi defendido tiene de su parte el derecho y sólo la cuestión de derecho en la que voy a presentaros pedro miraba aquella habitación que hubiera podido ser la suya y se irritaba con la chiquillada de su hermano juzgándole decididamente muy necio y pobre de espíritu la señora de roland abrió una puerta a la derecha este es el dormitorio dijo había puesto en el adorno de esta pieza todo su amor de madre el tapiz era de cretonas de ronén que imitaba la antigua tela romanda un dibujo luis quince una pastora en un medallón que cerraba los picos unidos de dos palomas daba a las paredes a las colgaduras a la cama a los sillones un aspecto galante y campestre muy bonito qué elegante dijo la señora de rosmil que se quedó algo pensativa al entrar en aquella habitación le gusta a usted preguntó juan mucho si usted supiese cuánto me alegro se miraron un segundo con mucha ternura ella sin embargo estaba un poco confusa y cortada en aquel dormitorio que debía ser muy pronto su alcoba nupcial se había reparado al entrar de que el almohadón era muy grande un verdadero almohadón de matrimonio escogido por la señora de roland que sin duda había previsto y deseador el casamiento de su hijo y esta precaución de madre la halagaba porque indicaba que el enlace era esperado en la familia cuando volvieron al salón juan abrió de repente la puerta de la izquierda y se vio en el comedor circular con tres ventanas alumbrando por una lámpara japonesa la madre y el hijo habían dado allí rienda suelta su fantasía aquella habitación con muebles de bambú estatuas jarrones cederías bordadas de oro transparentes con cuentas de cristal que parecían gotas de agua abanicos clavados en la pared para sujetar las colgaduras pantallas panoprias con sus sables sus caretas juguetes de porcelana de madera de papel de marfil de nácar y de bronce tenía el aspecto pertencioso y amanerado propio de manos poco hábiles y de ojos ignorantes de las cosas que exigen más tacto más gusto más educación artística aquella habitación fue sin embargo la más admirada sólo Pedro hizo algunas observaciones con una ironía un poco amarga que mortificó su hermano sobre la mesa había pirámides de frutas y monumentos de pasteles nadie tenía cana pero chuparon las frutas y mordisquearon los pasteles más bien que comerlos al cabo de una hora la señora de Rosmil pidió permiso para retirarse se decidió que Roland padre la acompañara hasta la puerta de su casa mientras su mujer en ausencia de la criada daría la última mano a la habitación de Juan ¿quieres que vuelva a buscarte? preguntó el marido ella después de vacilar un momento contestó no acuéstate Pedro me llevará cuando hubieron salido apagó las bujías guardó los pasteles el azúcar y los licores en un mueble cuya llave dio a Juan y luego pasó al dormitorio entrevió la cama y vio la botella que estaba llena de agua y la ventana bien cerrada Pedro y Juan se habían quedado en el salón este aún mortificado por la crítica de su gusto artístico y el otro cada vez de peor humor por ver a su hermano en aquella casa fumaban los dos sentados sin hablarse cuando de pronto se levantó Pedro diciendo Cristo qué mala cara tenía la viuda esta noche no le prueban las excursiones Juan se sintió invadido por una de esas repentinas y furiosas cóleras de los linfáticos heridos en el corazón su emoción era tan viva que le faltaba el aliento y dijo te prohíbo que vuelvas a decir la viuda cuando hables de la señora de Rosmil Pedro se volvió altivo y airado creo que me das órdenes por ventura te has vuelto loco Juan se levantó también no me he vuelto loco pero estoy ya cansado de tu actitud conmigo contigo formas tu parte de la señora de Rosmil preguntó Pedro riendo sabe que esa señora va a ser mi esposa Pedro siguió riendo bien hombre ahora comprendo porque no debo decir la viuda pero has elegido un modo muy raro de anunciarme tu casamiento te prohíbo chancearte lo oyes te lo prohíbo Juan se acercó pálido con la voz temblorosa exasperado por aquella ironía de que era objeto la mujer que amaba y a quien había elegido para esposa pero Pedro se puso también furioso todo lo que había en él de cólera impotente de rencor comprimido de rebelión dominada y de silenciosa desesperación se le subió a la cabeza como un golpe de sangre tú te atreves te atreves pues yo te mando lo que te calles lo oyes te lo mando Juan sorprendido por aquella violencia cayó algunos momentos buscando en la turbación de espíritu en que nos resume el furor la cosa la frase y la palabra que pudiera herir a su hermano en el corazón procurando procurando dominarse para herir y hablar despacio para aguzar más las palabras prosiguió hace mucho tiempo que me envidias desde el día en que empezaste a decir la viuda porque comprendiste que me molestaba Pedro lanzó una de las carcajadas estridentes y despreciativas que le eran familiares envidiarte yo yo y por qué por qué por tu figura por tu talento pero Juan comprendió que había dado en la llaga si me envidias desde la infancia y te has puesto furioso desde que has comprendido que esa mujer me prefiere y te desdeñaba Pedro balbuceaba exasperado yo envidiarte por esa pava Juan viendo que sus golpes daban en el blanco allá día y el día que quisiste remar más que yo en la perla y todo lo que dices delante de ella para hacerte valer revientas de envidia y desde que heredé esa fortuna tu rabia no conoce límites me odias y me lo has demostrado por todos los medios posibles y has hecho padecer a todos no pasas una hora sin escupir la bilis que te ahoga ah calla calla no hables de esa fortuna Juan prosiguió la bilis te sale por los poros no dices una palabra a mi padre a mi madre o a mí en que no estalle finges despreciarme porque tienes envidia riñes con todos porque tienes envidia y ahora que soy rico no puedes contenerte lo envenenas todo y atormentas a nuestra madre como si tuviera la culpa Pedro había retrocedido hasta la chimenea con la boca entreabierta los ojos dilatados presa de unos de esos arrebatos de ira que hacen cometer crímenes repitió en voz baja y ahogada calla calla no hace mucho tiempo que quería decirte esto tú me presentas la ocasión tanto peor para ti yo amo a una mujer tú lo sabes y la menosprecias en mi presencia pues bien yo te arrancaré los dientes de víbora yo te obligaré a respetarme respetarte sí respetarte a ti a ti que nos has deshonrado con tu codicia ¿qué dices? repítelo ¿qué dices? digo que no se acepta la fortuna de un hombre cuando se pasa por hijo de otro Juan quedó inmóvil sin acabar de comprender la terrible insinuación que presentía vuelve a repetirlo digo lo que todo el mundo murmura lo que todo el mundo sospecha que tú eres hijo del hombre que te ha dejado su fortuna y que un hombre digno no acepta el dinero que deshonra a su madre Pedro Pedro ¿eso piensas? ¿y eres tú? ¿tú quien dice esa infamia? sí yo mismo yo tú no has visto que hace un mes me muero de pena que paso las noches sin dormir y los días ocultándome como un salvaje que no sé ni lo que digo ni lo que hago ni lo que será de mí tanto padezco con esta ignominia que empecé por adivinar y de la que ahora estoy seguro Pedro calla mamá está en ese cuarto piensa que puede oírnos que nos oye pero el doctor necesitaba desahogar su corazón y lo hizo todo su sospecha su razonamiento su lucha su certidumbre la historia del retrato que había vuelto a desaparecer hablaba como un alucinado pronunciando frases cortas incoherentes casi sin hilación parecía olvidado de Juan y de su madre hablaba como si nadie le escuchase porque necesitaba hablar porque había sufrido y callado mucho porque su herida comprimida se había hinchado como un tumor acababa de reventar manoseando a todos paseaba de un lado para otro según su costumbre con los ojos fijos gesticulando con el frenesí de la desesperación ahogando los sollozos en su garganta e irritándose contra sí mismo hablaba como si hubiera confesado su miseria y la miseria de los suyos como si hubiera arrojado su pena al aire invisible y sordo que se lleva las palabras Juan consternado y casi convencido por la ciega energía de su hermano se había puesto delante de la puerta detrás de la cual adivinaba que les estaba escuchando su madre para salir ésta necesitaba atravesar el salón no lo había hecho luego no se había atrevido Pedro de repente dio una patada en el suelo y gritó soy un cobarde por haber dicho todo esto y huyó por la escalera con la cabeza descubierta el ruido de la puerta de la calle cerrándose con estrepitos a coajuan de su estupor habían pasado algunos segundos más largos que horas y su alma se hallaba sumida en un amnodazmiento como de idiota comprendía que necesitaba pensar hacer algo pero esperaba resistiendo a la evidencia por miedo y por debilidad por cobardía era de la raza de los contemporaneadores que lo dejan todo para el día siguiente y cuando necesitaba tomar una resolución en el acto trataba por algún instinto de ganar algunos momentos pero el silencio profundo que después de las vociferaciones de Pedro le rodeaba aquel silencio súbito de las paredes de los muebles y de la luz de las seis bujías y las dos lámparas le asustó de pronto y sintió deseo de escapar también entonces procuró serenar su pensamiento y su corazón y trató de reflexionar nunca había encontrado una dificultad en la vida era en esos hombres que se deja ir como el agua que corre había estudiado con cuidado por no sufrir castigos y terminado su carrera de derecho con regularidad porque en él todo era metódico todas las cosas del mundo le parecían naturales sin llamarle mucho la atención amaba por temperamento el orden la prudencia y el reposo y se encontraba ante aquella catástrofe como un hombre que cae al agua sin saber nadar primeramente quiso dudar había mentido su hermano por odio o por envidia cómo había de ser tan miserable que dijera que su madre una cosa semejante si él mismo no se hallara poseído de la desesperación y además Juan conservaba el odio en la mirada en los nervios hasta la carne ciertas palabras entonaciones y actitudes de Pedro tan dolorosas como irresistibles tan irrecusables como la incertidumbre se sentía harto anonadado para hacer un movimiento o tener una voluntad su malestar se hacía intolerable y sentía que detrás de la puerta estaba su madre que lo había escuchado todo y que esperaba ¿qué hacía? ni un movimiento ni un quejido ni un suspiro revelaban la presencia de un ser detrás de aquella tabla ¿había huido? ¿por dónde? para huir tenía que haberse tirado por la ventana a la calle le invadió un sobresalto de terror tan rápido y tan imperioso que abrió imperiosamente la puerta y se precipitó en el dormitorio parecía vacío una sola bujía lo alumbraba puesta sobre la cómoda Juan se dirigió a la ventana estaba cerrada con la falleba echada se volvió registró con ansiosa mirada los rincones oscuros y vio que las colgaduras de la cama estaban corridas la descorró y encontró su madre echada con la cara escondida entre la almohada que sujetaba con ambas manos sobre la cabeza para no oír al pronto la creyó ahogada luego habiéndola cogido por los hombros la volvió sin que soltase la almohada que le ocupaba el rostro y que mordía para no gritar pero el contacto de aquel cuerpo rígido de aquellos brazos crispados le comunicó la sacudida de su incesible tortura la energía y la fuerza con que retenía coruñas y dientes la tela rellena de plumas sobre sus ojos y sobre sus orejas para que no la viese ni la hablase le hizo adivinar por la conmoción que recibió hasta qué punto se podía sufrir y su corazón su sencillo corazón fue desgarrado por la compasión él no era un juez ni siquiera un juez misericordioso sino un hombre débil y un hijo lleno de ternura no recordó nada de lo que el otro le había dicho no razonó ni discutió tocó solamente con sus manos el cuerpo inerte de su madre y no pudiendo arrancarle la almohada de las manos gritó besando su ropa mamá mamá querida mamá mírame a no ser por el ligero estremecimiento que recorría todos sus miembros como la vibración de una cuerda tirante se la hubiera creído muerta mamá mamá escucha esto no es verdad yo sé que no es verdad Luisa tuvo un espasmo una sofocación y sollozo sobre la almohada entonces todos sus nervios se debilitaron sus músculos se aflojaron sus dedos se entreabieron soltando la tele y Juan le descubrió el rostro estaba más que pálida blanca y de sus párpados cerrados corría abundante llanto abrazándose a su cuello Juan la besó en los ojos con inmensa ternura repitiendo mamá querida mamá yo sé que no es verdad no llores eso no es verdad la madre se levantó se sentó le miró y haciendo uno de esos esfuerzos de valor que se necesita en ciertos casos para matarse dijo sí es verdad hijo mío los dos quedaron mudos uno delante de otro durante algunos segundos ella siguió sufocada sin poder respirar luego consiguió dominarse y allá dio es verdad hijo mío a qué mentir es verdad si yo mintiese tú no me creerías parecía una loca Juan lleno de terror cayó de rodillas a los pies de la cama diciendo calla mamá calla la madre se levantó con una resolución y una energía aterradoras no tengo más que decirte adiós hijo mío y se dirigió hacia la puerta él la cogió en sus brazos gritando qué haces mamá a dónde vas no lo sé no lo sé no tengo ya qué hacer puesto que estoy sola la triste luchaba por desasirse pero él la retenía sin acertar a decir más que una sola palabra mamá 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 la madre contestaba redoblando sus esfuerzos no no ya no soy tu madre ya no soy nada para ti y para nadie no tienes ni padre ni madre hijo mío adiós Juan comprendió súbitamente que si la dejaba marchar no la vería más y cogiéndola en brazos la llevó al sillón donde la sento por fuerza y arrodillándose y encadenándola entre sus brazos le dijo no saldrás de aquí mamá yo te amo y te conservo siempre a mi lado tú eres mía ella murmuró con voz ahogada no pobre hijo mío no es posible esta noche lloras y mañana me arrojarías tú tampoco me perdonarías yo yo qué poco me conoces repuso Juan con un arranque de amor tan sincero que su madre le cogió la cabeza con ambas manos y la cubrió de besos luego permaneció inmóvil con la cara pegada a la de su hijo sintiendo el calor de su carne y diciéndole al oído no querido Juan mañana no me perdonarías hoy lo crees y te engañas me has perdonado esta noche y eso ese perdón me ha salvado la vida pero es preciso que no vuelvas a verme mamá no digas eso sí es preciso que me vaya no sé a dónde ni cómo ni lo que diré pero es preciso no me atrevería a mirarte ni a besarte ¿comprendes? entonces Juan replicó a su vez en voz muy baja tú te quedarás porque lo quiero yo porque te necesito y ahora mismo me vas a jurar obedecerme no hijo mío es preciso lo oyes es preciso no es imposible sería condenarnos los dos a un infierno yo sé desde hace un mes lo que es este suplicio tú estás conmovido pero cuando te serenes cuando me mires como me mira Pedro cuando recuerdes lo que te he dicho oh Juan piensa piensa que eres mi hijo no quiero que me dejes no te tengo más que ti en el mundo pero piensa hijo mío que no podremos vernos sin avergonzarnos sin que yo me sienta morir de pena y sin que tus ojos bajar los míos eso no es verdad sí sí es verdad yo he comprendido todas las luchas de tu pobre hermano todas desde el primer día ahora cuando oigo sus pasos en la casa parece que el corazón se me quiere salir del pecho cuando oigo su voz creo que voy a desmayarme y hasta hoy te tenía a ti pero desde hoy no te tendré tampoco ¿crees Juan que yo podría vivir entre los dos sí mamá yo te amaré tanto que lo olvidarás todo eso no es posible lo es ¿cómo quieres que lo olvide? entre tú entre tu hermano y tú lo olvidaréis vosotros yo te lo juro no podrás sí te lo juro y además escucha si no he de verte siento braza de soldado y me hago matar la madre quedó vencida por esta poerida amenaza y estrechando a Juan contra su corazón le acarició apasionadamente Juan prosiguió yo te amo más de lo que piensas mucho más vamos sé razonable trata de quedarte ocho días me ofreces nada más que ocho días no puedes negarme esto Luis apoyó sus dos manos en los hombros de Juan y dijo hijo mío procuremos reflexionar tranquilamente déjame hablar ante todo si yo hubiera de oír una vez más en tus labios lo que oído desde hace un mes en los de tu hermano si hubiera de ver en tus ojos lo que leo en los suyos si hubiera de adivinar nada más que por una palabra o por una mirada que te era odiosa como a él una hora después lo oyes una hora después habría partido para siempre mamá yo te juro déjame hablar desde hace un mes he sufrido todo lo que puede sufrir una mujer desde que comprendí que tu hermano que mi otro hijo sospechaba de mí y que adivinaba un minuto por minuto la verdad todos los instantes de mi vida han sido un martirio imposible de explicar la voz de Luisa era tan angustiosa que el contagio de su emoción llenó de lágrima en los ojos de Juan quiso besarla pero ella le rechazó déjame escucha tengo aún tantas cosas que decirte para que comprendas pero no comprenderás es que si yo hubiera de quedarme sería preciso no no puedo habla pues bien sí al menos no te habré engañado tú quieres que yo me quede contigo no es eso para eso para que aún podamos vernos hablarnos encontrarnos todo el día en la casa porque yo no me temo no me atrevo a abrir una puerta hasta por miedo a encontrar a tu hermano detrás de ella para eso es preciso no que tú me perdones nada hace más daño que un perdón sino que no me acuses de lo que he hecho es preciso que sientas bastante fuerte bastante diferente de todo el mundo para pensar que no eres hijo de Roland sin avergonzarte y sin despreciarme yo he sufrido bastante he sufrido demasiado no puedo más no puedo más y no desde ayer desde hace mucho tiempo pero tú no podrás comprender esto nunca para que pudiésemos aún vivir juntos y abrazarnos mi querido Juan piensa que yo más que la querida de tu padre he sido su esposa su verdadera esposa que no tengo vergüenza en el fondo del corazón que no lamento nada que le amo aún después de muerto que le amaré siempre que no he amado más que a él que ha sido toda mi vida toda mi alegría toda mi esperanza todo mi consuelo todo todo para mí durante tanto tiempo oye hijo mío delante de Dios que me escucha yo no hubiera tenido nunca nada de bueno en la existencia si no le hubiese encontrado nunca nada ni un cariño ni una dulzura ni una de esas horas que nos hacen sentir envejecer nada yo se lo debo todo no he tenido más que a él en el mundo y luego a vosotros dos a tu hermano y a ti sin vosotros sería para mí vacío y negro como la noche yo no hubiera jamás amado nada ni conocido nada ni deseado nada ni siquiera hubiese llorado porque yo he llorado hijo mío sí he llorado mucho desde que vinimos aquí yo me había entregado a él en cuerpo y alma para siempre y durante diez años he sido su mujer como él fue mi marido ante Dios que nos había hecho el uno para el otro después comprendí que él me amaba menos seguía siendo bueno y cariñoso pero yo era para él lo que había sido todo había concluido cuando lloré qué engañosa y miserable es la vida no hay en ella nada que dure llegamos aquí y no la he vuelto a ver nunca ha venido prometía en todas sus cartas yo la esperaba siempre y no la he visto más pero aún nos amaba puesto que pensó en ti yo le amaré hasta mi último suspiro y no renegaré de él jamás y te amo porque eres su hijo y no podría avergonzarme de él delante de ti ¿lo comprendes? no podría si quieres que me quedes preciso que aceptes ser su hijo y que hablemos de él algunas veces y que le ames un poco y que pensemos que en él cuando nos miremos si no quieres si no puedes adiós hijo mío es imprescindible que permanezcamos juntos es imposible ahora yo haré lo que tú decidas quédate mamá ella le estrechó llorando en sus brazos y luego preguntó pero ¿y Pedro? ¿qué va a ser de nosotros con él? Juan murmuró ya encontraremos una solución tú no puedes vivir con él no no puedo contestó la madre al pensar en su hijo y añadió arrojándose los brazos de Juan sálvame de él sálvame haz algo yo no sé qué pero algo sí mamá lo pensaré pero pronto pronto tú no comprendes lo que me sucede cuando le veo luego murmuró bajando más la voz tenme contigo en tu casa Juan vaciló reflexionó y comprendió con su buen sentido positivo el peligro de esta combinación pero hubo de razonar mucho tiempo discutir combatir con argumentos precisos el terror de su madre solamente esta noche decía solamente esta noche mañana diremos a Roland que me he puesto mala cuando hubo entrado en su cuarto Juan se arrojó sobre un diván porque las penas y las preocupaciones que daban a su hermano ganas de correr y de huir influían de un modo muy diverso sobre aquella naturaleza soñolienta quebrantándole las piernas y los brazos se sentía incapaz de ningún movimiento y no tenía fuerzas ni para irse a la cama rendido de alma y cuerpo destrozado y desolado no estaba herido como Pedro en la pureza de su amor filial en esa dignidad secreta que es la envoltura de los corazones altivos sino abrumado por un golpe del destino que amenazaba al mismo tiempo sus más caros intereses cuando se tranquilizó su alma y recobró la calma como el agua agitada y removida examinó la situación que se le acababa de revelar si hubiera sabido de cualquier otro modo el secreto de su nacimiento se hubiese indignado seguramente experimentando una profunda pena pero después de su riña con su hermano después de aquella delación violenta y brutal que agitó sus nervios la emoción profunda de la confesión de su madre le encontró sin energía para revelarse el choque recibido por su sensibilidad había sido demasiado fuerte para arrastrar en un enternecimiento irresistible todas las preocupaciones y todas las santas susceptibilidades de la moral natural por otra parte él no era un hombre de resistencia no gustaba de luchar contra nadie y menos contra sí mismo se resignó pues y por una inclinación instintiva por un amor innato al reposo a la vida dulce y tranquila se inquietó principalmente de las perturbaciones que iban a surgir y que no podían menos de alcanzarle las creía inevitables y para contrarrestarlas se decidió a realizar esfuerzos sobre humanos de energía y actividad era preciso que sin pérdida de tiempo el día siguiente se zanjase la dificultad porque experimentaba por momentos esa necesidad imperiosa de soluciones inmediatas que constituye toda la fuerza de los débiles incapaces de querer mucho tiempo su talento de abogado predispuesto a desentrañar y estudiar las situaciones complicadas las cuestiones íntimas de las familias perturbadas descubrió inmediatamente todas las consecuencias probables del estado del alma de su hermano a pesar suyo miraba estas consecuencias desde el punto de vista casi profesional como si hubiera arreglado las relaciones futuras entre clientes después de una catástrofe de orden moral seguramente un continuo contacto con Pedro se había hecho imposible él lo evitaría fácilmente permaneciendo en su casa pero también era inadmisible que su madre siguiera viviendo bajo el mismo techo que su hijo primogénito y meditó largo tiempo inmóvil sobre los almohadones formando y desechando combinaciones sin encontrar ninguna satisfactoria de pronto le asaltó esta idea ¿podía un hombre honrado conservar la fortuna que había recibido? desde luego se contestó no y se decidió a darle a los pobres esto era duro pero tanto peor vendería su mobiliario y trabajaría como trabajan todos los que empiezan adoptada esta resolución viril y dolorosa se levantó y fue a apoyar la cabeza en los cristales había sido pobre y volvería a serlo y por eso se moriría sus ojos miraban el farol de gas que ardía delante de él al otro lado de la calle cuando viendo una mujer retrasada que pasaba a la acera pensó de repente la señora Rosmelli sintió en el corazón el golpe de las profundas emociones nacidas de un pensamiento cruel todas las tristes consecuencias de su determinación le ocurrieron de pronto tendría que renunciar a casarse con aquella mujer denunciar a la felicidad renunciar a todo podía proceder así cuando ya se había comprometido con ella ella le había aceptado rico y también le aceptaría pobre pero tenía el derecho para pedirle e imponerle este sacrificio y en su alma en que el egoísmo tomaba formas honradas luchaban todos los intereses ocultos los primeros escrúpulos dejaban lugar a los razonamientos ingeniosos luego reaparecían y volvían a desvanecerse volvió a sentarse buscando un motivo decisivo un pretexto poderoso para fijar sus vacilaciones y convencer su rectitud nativa veinte veces se había hecho esta pregunta puesto que soy hijo de ese hombre y lo sé y lo acepto no es normal que acepte también su herencia pero este argumento no alcanzaba a destruir el no de su conciencia de repente pensó puesto que no soy hijo de Roland no puedo aceptar nada de él ni vivo ni muerto esto no sería justo ni equitativo sería robar a mi hermano este nuevo mozo de verla tranquilizó calmando su conciencia y volvió junto a la ventana sí pensaba es preciso que yo renuncie a la herencia de la familia que se la deje íntegra a Pedro toda que ya que no soy hijo de su padre esto es justo y entonces no lo es también que conserve el dinero del mío habiendo reconocido que no podía aceptar la fortuna de Roland se decidió abandonar la íntegra y se resignó a conservarla de Marechal porque renunciando a una y otra se encontraba reducido a la mendicidad resuelto este asunto delicado volvió a la cuestión de la presencia de Pedro en la familia cómo apartarle ya desesperaba de encontrar una solución práctica cuando el silbido de un vapor que entraba en el puerto pareció contestarle sugiriéndole una idea entonces se tendió vestido en la cama y allí permaneció hasta el día a eso de las nueve salió para asegurarse de que la ejecución de su proyecto era posible después de algunas gestiones y visitas se dirigió a casa de sus padres su madre le esperaba encerrada en su cuarto si no hubieras venido le dijo no me hubiese atrevido a bajar a poco se oyó a Roland gritar en la escalera no se come hoy en esta casa nadie contestó y él siguió gritando Josefina oh demonio qué haces la voz de la criada contestó desde las profundidades del sótano aquí estoy señor qué se ofrece dónde está la señora arriba con el señorito Juan entonces elevando la voz dijo Luisa la señora de Roland entré abrió la puerta y contestó qué quieres no se come hoy sí por cierto ahora bajamos y bajó seguida de Juan Roland exclamó al ver al joven hola te aburre ya en tu casa no pero tenía que hablar hoy con mamá Juan se adelantó con la mano abierta y cuando el anciano le dio la suya experimentó una emoción extraña semejante a la que produce una separación para siempre la señora de Roland preguntó no ha llegado Pedro su marido se encogió de hombros no pero tanto peor para él siempre se retrasa empecemos sin él la madre se volvió hacia Juan debías ir a buscarlo dijo le ofende que no se le espere sí mamá voy y el joven salió y subió a la escalera con la resolución febril de un cobarde que va a batirse llamó a la puerta y Pedro contestó adelante entró el otro escribía inclinado sobre la mesa buenos días dijo Juan Pedro se levantó buenos días y se tendieron las manos como si no hubiera pasado nada no bajas a almorzar es que tengo mucho que hacer la voz del mayor tembraba y su mirada ansiosa preguntaba a su hermano qué debía hacer te esperan ah está bajo nuestra madre ella es quien me envía a buscarte entonces voy delante de la puerta de la sada pudo entrar el primero por fin se resolvió abrir y vio a sus padres sentados a la mesa uno frente a otro se acercó primero a ella sin levantar los ojos ni pronunciarle una palabra y la presentó frente para que la avisara como hacía desde algún tiempo en vez de besarla en las dos mejillas como antes adivinó que ella acercaba la boca pero no sintió en la piel el contacto de los labios y se levantó con el corazón palpitante después de este simulacro de caricia Pedro se preguntaba que se dijeron cuando quedaron solos Juan repetía mamá y querida mamá se cuidaba de ella la servía y le llenaba la copa entonces Pedro comprendió que habían llorado juntos pero no pudo penetrar su pensamiento Juan creía culpable a su madre o a su hermano miserable y todos los reproches que se había hecho por haber dejado escapar el horrible secleto le asaltaron de repente y le cerraban la boca imprimiéndole comer y hablar sentía una imperiosa necesidad de huir de dejar aquella casa que ya no era suya aquella gente que sólo estaban unidas a él por lazos imperceptibles hubiera querido partir en el acto a cualquier parte comprendiendo que todo había concluido que ya no podía permanecer entre ellos que los atormentaría siempre a pesar suyo nada más que con su presencia y que ellos le harían sufrir sin cesar un suplicio insoportable Juan hablaba con Roland Pedro ni le escuchaba ni le oía pero creyó notar alguna intención en la voz de su hermano y entonces prestó atención Juan decía parece que será el mejor barco de nuestra marina mercante dicen que su porte es de 6.500 toneladas y hará su primer viaje el mes que viene Roland se admiraba ya yo creía que no podría navegar en todo el verano han dado gran impulso a los trabajos yo he pasado la mañana en las oficinas de la compañía y he hablado con uno de los administradores ¿con cuál? con el señor Marchand el amigo particular del presidente del consejo de administración ¿le conoces? sí y tenía que pedirle un pequeño favor entonces entonces harás que yo vea despacio en Lorena en cuanto esté en el puerto ¿no es verdad? seguramente es cosa sumamente fácil Juan parecía vacilar buscar las palabras y perseguir otra transición que no encontraba lo cierto es dijo que se lleva una vida muy aceptable a bordo de esos grandes transatlánticos se pasa más de la mitad del tiempo en tierra en grandes ciudades como Nueva York y el Afre y lo demás en el mar con personas de buen trato se puede hacer relaciones muy agradables y muy útiles para después sí muy útiles entre los pasajeros pienso que el capitán sólo con las economías sobre el carbón puede llegar a 25.000 francos al año si no es más diantre dijo Roland lanzando silbido de que demostraba un profundo respeto a la suma y al capitán Juan añadió el sobrecargo puede ganar 10.000 francos y el médico 5.000 de sueldo fijo con alojamiento manutención luz servicio lo que equivale a otros 10.000 francos Pedro que había levantado los ojos encontró los de su hermano y le comprendió después de vacilar un momento preguntó ¿es muy difícil de obtener la plaza de médico en un transatlántico? sí y no todo depende de las circunstancias y de las relaciones después de un momento de pausa preguntó al doctor y sale la Lorena el mes que viene el día 7 Pedro callado durante algunos minutos pensó que si pudiera embarcarse como médico en aquel buque sería una solución después ya vería quizás lo dejara entre tanto se ganaría la vida sin deber nada a su familia la antevíspera había tenido que vender el reloj porque ya no podía pedir nada a su madre no tenía otro recurso para comer otro pan que no fuera el de su casa ni para dormir en otra cama y bajo otro techo y dijo después de algunas vacilaciones si pudiera me embarcaría con gusto en ese barco ¿por qué no has de poder? preguntó Juan porque no conozco nadie de la compañía trasatlántica Roland estaba estupefacto ¿y qué se ha hecho de todos tus planes? Pedro murmuró hay días en que es preciso saber sacrificarlo todo y renunciar a las mejores esperanzas además esto no es más que un principio un modo de reunir algunos miles de francos para establecerme luego su padre quedó pronto convencido eso es verdad en dos años puedes ahorrar seis o siete mil francos que bien empleados te llevarían lejos ¿qué piensas tú Luisa? esta contestó con voz apenas perceptible creo que Pedro tiene razón Roland exclamó pues yo hablaré al señor Polín a quien conozco mucho es juez en el tribunal de comercio y se ocupa de los negocios de la compañía también tengo al señor Lenit el arquivador que es íntimo de uno de los vicepresidentes Juan preguntó a su hermano ¿quieres que yo tantee hoy mismo al señor Marchand? sí Pedro añadió después de meditar algunos instantes el mejor medio será quizás escribir a mis maestros de la escuela de medicina que me querían mucho generalmente se admiten a esos barcos medianías cartas muy expresivas de los profesores me parece una idea excelente dijo Juan sonriendo tranquilo casi contento seguro del éxito porque era incapaz de afligirse mucho tiempo y añadió escríbele eso hoy mismo enseguida hoy tomaré café porque estoy muy nervioso se levantó y salió entonces Juan se volvió hacia su madre ¿y tú qué haces mamá? nada no lo sé ¿quieres venir conmigo a casa de la señora Rosmil? sí ya sabes que es indispensable que ello vaya hoy claro ¿por qué es indispensable? preguntó Roland que casi nunca se enteraba de lo que en su presencia decían ¿por qué ha ofrecido ir? ah, bien y se puso a cargar su pipa mientras la madre y el hijo subían la escalera para coger los sombreros cuando estuvieron en la calle Juan le preguntó ¿quieres el brazo mamá? nunca se lo ofrecía pero entonces quiso darle una prueba de atención ella lo aceptó y se apoyó en él después de dar un silencio algunos pasos Juan dijo ¿ya ves que Pedro consiente en marcharse? la madre murmuró pobre Pedro ¿por qué? ¿no lo pasará mal a bordo de la Lorena? no, ya lo sé pero pienso en tantas cosas y siguió pensativa con la cabeza baja ajustando su paso al de su hijo hasta que dijo como completando su pensamiento ¿qué mala es la vida? si por acaso se encuentra alguna dulzura es uno culpable por abandonarse a ella y luego se paga bien cara Juan dijo en voz baja no hables más de eso mamá no pienso en otra cosa ya lo olvidarás Luisa después de una breve pausa exclamó con pena que dichosa hubiera yo sido casándome con otro hombre entonces se exasperaba con Roland echando sobre su fealdad su tontería su torpeza lo tosco de su inteligencia y el aspecto vulgar de su persona toda la responsabilidad de su falta y su desgracia a esto a la vulgaridad de aquel hombre debía haberle engañado haber despertado a uno de sus hijos y hecho al otro la confesión más dolorosa que puede hacer el corazón de una madre y murmuró es terrible para una joven casarse con un marido como el mío Juan no contestaba pensaba en el hombre de quien hasta entonces se había creído hijo y tal vez la noción confusa que sentía hacía mucho de su mediocridad la ironía constante de su hermano la indiferencia desdeñosa de los demás y hasta el menosprecio de la criada a Roland habían preparado su alma a la terrible confesión de su madre le complacía más ser hijo de otro y si después del gran sacudimiento de emoción de la víspera no había experimentado el sentimiento de la rebeldía de indignación y de cólera temido por la señora de Roland es porque hacía mucho tiempo sufría sin darse cuenta de ello por ser del hijo de aquel majadero habían llegado delante de la casa de la señora de los mili que vivía en la calle de San Andrés en el piso segundo de una gran casa de su propiedad desde sus ventanas se descubría toda la rada de la bre al ver a la señora Roland que entró la primera en lugar de detenerle las manos como siempre abrió los brazos y la besó adivinando la intención de su visita el mobiliario del salón de terciopelo labrado estaba siempre cubierto de fundas en las paredes tapizadas de papel de flores había cuatro grabados comprados por el primer marido el capitán le presentaban escenas marítimas y sentimentales se veía en el primero la mujer de un pescador agitando su pañuelo desde la costa mientras desaparecía en el horizonte la vela que llevaba su marido en el segundo la misma mujer de rodillas en la misma costa se retorcía a los brazos mirando a lo lejos bajo un cielo lleno de relámpagos sobre un mar embravecido la barca del esposo próxima a irse a pique los otros grabados representaban escenas análogas en una clase superior de la sociedad una joven rubia sueña apoyada de codos en la borda de un gran barco que parte mira la costa ya lejana con los ojos vallados en lágrimas ¿qué deja atrás? después la misma joven sentada junto a la ventana abierta sobre el océano está desmayada en un sillón una carta ha caído de sus rodillas a la alfombra ha muerto qué desesperación las visitas generalmente se sentían conmovidas y seducidas por la tristeza sencilla de aquellos asuntos se comprendía desde luego la intención del artista sin explicación y sin estudio y se compadecía a las pobres mujeres aunque no se supiera con precisión la causa del dolor de la más distinguida pero esta misma duda aumentaba el encanto sin duda había perdido su prometido la mirada se sentía atraída hacia aquellos grabados y no se cansaba de contemplar la expresión de aquellas dos mujeres que parecían dos hermanas se desprendía sobre todo del dibujo claro bien concluido cuidado distinguido a la manera de un grabado de moda así como de los marcos relucientes una sensación de limpieza y de rectitud que acentuaba todavía más el resto del mueblaje las sillas estaban colocadas en un orden invariable unas junto a la pared y otras alrededor del velador las colgaduras blancas inmaculadas tenían pliegues tan rectos y tan regulares que daban ganas de arrugarlos un poco y jamás un grano de polvo ensuciaba el fanal donde el reloj de sobremesa de estilo imperio un globo dorado sostenido por adlas de rodillas parecía madurar como un melón de estufa las dos mujeres al sentarse modificaron un poco el sitio normal de las sillas ¿no ha salido usted hoy? preguntó la señora Roland no confieso a usted que estoy un poco cansada y recordó como para dar gracias a Juan y a su madre todo el placer que había experimentado en la excursión del día anterior esta mañana he comido mis cangrejos decía estaban deliciosos cuando ustedes quieran repetimos el joven le interrumpió antes de comenzar la segunda hemos de terminar la primera como me parece que está terminada oh señora yo por mí hice en la roca de San Jung una pesca que más quiero llevar a casa ¿usted? preguntó entre sencilla y maliciosa ¿qué encontró usted? una mujer y mamá y yo venimos a preguntar a usted si ha cambiado de opinión no señor yo no cambio nunca contestó sonriendo Juan le tendió la mano en la que ella puso con resolución la suya lo más pronto posible ¿no es verdad? preguntó Juan cuando usted quiera ¿seis semanas? no tengo opinión ¿qué piensa mi futura madre? la señora de Roland respondió con una sonrisa un poco melancólica yo no pienso nada solamente doy a usted las gracias por haber aceptado a Juan porque usted le hará feliz se hará lo que se pueda mamá algo conmovida por primera vez la señora de los mil se levantó y abrazando a la señora de Roland la besó largamente como a una niña una emoción profunda conmovió el corazón enfermo de la pobre mujer al sentir aquella caricia no hubiera podido explicar lo que sentía era dulce y triste a la vez había perdido un hijo y encontraba una hija luego que volvieron a sentarse enfrente de otra se cogieron de las manos y permanecieron así mirándose y sonriendo olvidadas de Juan después hablaron de una porción de cosas en que había que pensar para el próximo casamiento y cuando todo estuvo decidido la señora de Rosmeil pareció recordar de repente un detalle y preguntó habrán ustedes consultado al señor Roland no es verdad el mismo rubor cubrió las mejillas de la madre y del hijo la primera fue la que contestó oh no es inútil luego vaciló comprendiendo que debía dar una explicación y añadió nosotros lo hacemos todo sin decirle nada basta anunciarle lo que hemos decidido la señora de Rosmeil nada sorprendida sonrió comprendiendo que esto era muy natural porque el buen hombre era insignificante cuando la señora de Roland se encontró en la calle con su hijo dijo vamos a tu casa quiero descansar se sentía sin abrigo sin refugio y había tomado horror a su casa entraron en la de Juan cuando oyó cerrar la puerta detrás de sí suspiró como si sólo entonces se encontrase en seguridad luego en vez de descansar como había dicho comenzó a abrir los armarios y contar las pilas de ropa los pañuelos y los calcetines cambió el orden establecido para buscar más armonía y cuando hubo dispuesto las cosas a su gusto alineando las servilletas con calzoncillos y las camisas en tablas especiales y dividido toda la ropa en tres clases principales ropa de vestir ropa de casa y ropa de mesa retrocedió para contemplar su obra y dijo Juan venga a ver qué bien está esto Juan se levantó y se admiró por complacerla cuando volvió a sentarse su madre se acercó a su sillón y enlazándole el cuello con el brazo derecho le besó dejando sobre la chimenea un objeto pequeño envuelto en un papel blanco que tenía en la otra mano qué es eso preguntó Juan su madre no contestó y él comprendió entonces y reconociendo la forma del cuadro dijo dame pero ella fingió no ir y se volvió a los armarios Juan se levantó cogió vivamente aquella dolorosa reliquia y atravesando las habitaciones fue a guardarla bajo llave en su escritorio la pobre madre enjugó una lágrima que asomaba sus ojos y dijo con voz un poco temblorosa ahora voy a ver si tu criada tiene bien la cocina como ha salido podré inspeccionarlo todo detenidamente las cartas de recomendación de los profesores escritas en los términos más lisonjeros para el doctor Pedro su discípulo fueron presentadas por el señor de Marchand al consejo de la compañía Tras Atlántica y apoyadas por los señores Paulín juez del tribunal de comercio Leniz rico armador y Marival adjunto de alcalde de Abre amigo particular del capitán Basurí aconteció que el médico de la Lorena no estaba aún designado y Pedro tuvo la suerte de ser nombrado los pocos días Pedro se dirigió hacia el mar al llegar al muelle vio la perla que volvía llevando a su padre y al capitán Basurí el marinero Papa Gris remaba y los dos hombres sentados en la popa fumaban sus pipas con aire de completa satisfacción el doctor pensó al verlos pasar bienaventurados los pobres de espíritu se sentó en uno de los bancos de rompeolas para tratar de aletargar una somnolencia de bruto cuando volvió por la noche a su casa le dijo su madre sin atreverse a mirarle vas a necesitar una porción de cosas antes de partir y yo estoy un poco confusa ya he encargado ropa interior y he ido a casa del sastre para los trajes pero no necesitas otras cosas yo quizá desconozco Pedro abrió la boca para decir que nada pero pensó que necesitaba por lo menos aceptar lo necesario para vestirse decentemente y contestó no lo sé todavía me enteraré en la compañía allí en efecto le dieron una lista de los objetos indispensables su madre al recibirla de sus manos le miró por primera vez con esa expresión humilde dulce suplicante y triste de los perros golpeados que piden perdón el primero de octubre la lorena procedente de San Nazarí entró en el puerto de Labré para marchar el 7 con rumbo a Nueva York y Pedro tomó posesión del camarote donde iba a vivir en adelante al día siguiente a salir de casa encontró en la escalera su madre que le esperaba y le murmuró en voz baja ¿no quieres que te ayude a instalarte en el barco? no, gracias ya está todo arreglado la madre murmuró deseo tanto ver tu camarote no vale la pena es feo y muy pequeño y pasó dejándola aterrada apoyado en la pared y muy pálida Roland que visitó el mismo día la lorena no habló en la mesa más que en aquel hermoso barco y se admiró de que su mujer no deseara verlo cuando iba a embarcarse en él su hijo Pedro casi no vivió en familia en los días siguientes estaba nervioso irritable duro y su palabra brutal parecía azotar a todo el mundo Pedro casi no vivió en familia en los días siguientes estaba nervioso irritable duro y su palabra brutal parecía azotar a todo el mundo pero la víspera de su viaje parecía repentinamente cambiado y más cariñoso al abrazar a sus padres para irse a dormir por primera vez a bordo preguntó ¿vendréis mañana a despedirme a la lorena? Roland exclamó claro ¿no es verdad Luisa? seguramente marchamos a las once en punto añadió Pedro tenéis que estar allí a las nueve y media lo más tarde mira exclamó su padre tengo una idea al dejarte corremos a embarcarnos en la perla a fin de esperar afuera de los muelles y verte otra vez ¿no te parece Luisa? sí sí Roland añadió de este modo no nos confundirás con la multitud que llena el muelle cuando marchan los atrolánticos ¿te acomoda? ya lo creo una hora más tarde se encontraba tendido en su litera estrecha y larga como un féretro permaneció allí mucho tiempo con los ojos abiertos pensando en todo lo que los últimos meses había pasado en su vida y sobre todo en su alma a fuerza de sufrir y de hacer sufrir a los demás su dolor agresivo y vengativo se había fatigado como hoja desgastada casi no tenía valor para aborrecer a nadie por ningún motivo y dejaba correr su rencor a merced de las aguas como su existencia se sentía cansado de luchar de herir de detestar de todo que no podía más y trataba de aletargar su corazón en el olvido como se cree en el sueño oía vagamente en derredor suyo los ruidos del barco para él nuevos ruidos ligeros apenas perceptibles en aquella noche tranquila del puerto y de su herida hasta entonces tan cruel no sentía ya más que la tirantez dolorosa de las llagas que se cicatrizan había dormido profundamente cuando le despertó el ruido de los marineros amanecía y empezaba el movimiento del puerto entonces recorrió el barco en medio de personas ocupadas inquietas buscando sus camarotes llamándose preguntándose y respondiéndose al azar con aturdimiento de comienzo de un viaje luego que pudo saludado al capitán y estrechado la mano al sobrecargo entró en el salón donde algunos ingreses dormían ya en los almohadones el salón con las paredes de mármol blanco con molduras doradas prolongadas indefinidamente los espejos a la perspectiva de sus largas mesas flanqueadas por dos líneas de sillas giratorias tapizadas era aquel el vasto comedor flotante y cosmopolita donde iban a comer juntas las personas ricas de todos los continentes su lujo opulento era el de los grandes hoteles de los teatros de los lugares públicos el lujo imponente y banal que satisface a los millonarios el doctor iba a pasar a los departamentos de segunda clase cuando recordó que el día anterior se había embarcado en un gran rebaño de migrantes y bajó al entrepuente al penetrar allí le hirió un olor neosabundo de humanidad pobre y sucia peste de carne más repugnante que la del pelo y la lana de los animales entonces en una especie de subterráneo oscuro y bajo semejante a las galerías de las minas distinguió centenares de hombres mujeres y niños tendidos en las tablas puestas en una sobre otra o arrastrándose por grupos en el suelo no veía las caras pero percibía vagamente aquella multitud sordida y a la vienta aquella turba de miserables vencidos por la vida extenuados aplastados partiendo con sus mujeres flacas y sus hijos raquíticos para tierras desconocidas donde tal vez esperaban no morir de hambre le costó gran trabajo hacer sentar a las cuatro personas en su reducida vivienda y él saltó sobre la cama por la puerta entreabierta se veía pasar una multitud de personas porque todos los amigos de los que se embarcaban y una porción de curiosos habían invalido en enorme barco se paseaban por los corredores por los salones por todas partes y algunas cabezas asomaban a la puerta afuera y decían es el camarote del médico entonces Pedro empujó la puerta pero cuando se sintió encerrado con los suyos tuvo deseos de abrirla otra vez porque la agitación del barco aumentaba el malestar y prolongaba el silencio de todos la señora de Rosemil quiso por fin hablar qué poco aire entra por esas ventanas dijo es un tragaluz contestó Pedro y enseñó el grueso del cristal capaz de resistir los choques más violentos y explicó detalladamente sistemas de cerrar Roland preguntó a su vez ¿tienes aquí mismo el botiquín? el doctor abrió un armario y enseñó una colección de frascos que tenían nombres latinos en etiquetas de papel blanco tomó uno para enumerar las propiedades de la materia que contenía luego otro y después otro haciendo un verdadero curso de terapéutica que todos parecían escuchar con gran atención Roland repetía moviendo la cabeza esto es muy interesante llamaron suavemente a la puerta adelante gritó Pedro y se presentó el capitán Basurí que dijo tendiéndole la mano vengo tarde para no impedir las expansiones de la familia también tuvo que sentarse en la cama y volvió a reinar el silencio de pronto el capitán prestó atención oyó voces de mando y dijo ya es tiempo de que nos marchemos si queremos embarcarnos en la perla para verle salir y despedirle desde el mar Roland padre no deseaba mucho sin duda para impresionar a los pasajeros de la Lorena y se levantó apresuradamente vamos adiós hijo mío besó a Pedro sobre las patillas y abrió la puerta la señora de Roland no se movía y permanecía con los ojos bajos muy pálida su marido la tocó suavemente en el brazo vamos despachemos no hay un minuto que perder Luisa se levantó dio un paso hacia su hijo y le presentó las mejillas pálidas como la cera que él besó sin decir una palabra luego estrechó la mano de la señora de Rosmeilly y la de Juan preguntándole ¿cuándo es tu boda? no lo sé procuraremos que coincida con uno de tus viajes todos salieron por fin del camarote y subieron al puente lleno de viajeros y de marinos el vapor roncaba en el vientre enorme del barco que parecía temblar de impaciencia adiós dijo Roland que tenía prisa adiós contestó Pedro de pie sobre una de las planchas de madera que ponían en comunicación en Lorena con el muelle estrechó una vez más todas las manos y se alejó de su familia pronto pronto el carruaje gritaba el padre les esperaba un coche que le llevó a antepuerto donde papa gris tenía la perla dispuesta a salir no hacía ni un sopro de viento era uno de esos días secos y tranquilos de otoño en que el mar reluciente parece frío y duro como el acero Juan cogió un remo el marinero armó el otro y empezaron a remar en el rompeolos en los muelles hasta en el parapeto de granito una multitud inmensa y ruinosa esperaba a Lorena la perla pasó entre aquellas dos oleadas humanas y pronto estuvo fuera del puerto el capitán Basuri sentado entre las dos mujeres tenía la barra y decía verán ustedes como los encontramos precisamente a su paso ni más ni menos los dos remeros le doblaban sus esfuerzos para ir más lejos posible de repente exclamó Roland ya está ahí veo su arboladura y sus chimeneas sales del puerto la señora de Roland cogió un pañuelo y se lo llevó a los ojos Roland en pie agarrado al mástil decía en este momento maniobra en el antepuerto no se mueve se pone en movimiento ha debido tomar el remolcador ya marcha bravo entra en los muelles oyen ustedes a la gente que grita bravo le remolca el neptuno ya veo la proa ahí está qué barco qué barco miren ustedes la señora de Ross Milly y Basuri se volvieron los dos hombres dejaron de remar solo la señora de Roland no se movió el inmenso vapor arrastrado por impotente remolcador que parecía delante de él un perrito salió lenta y majestuosamente del puente y el pueblo de la Fre agrupado en los muelles en la playa en las ventanas impulsado de pronto por un arranque patriótico gritó ¡Viva Lorena! aclamando y aplodiendo aquella salida magnífica aquel alumbramiento de una gran ciudad marítima que daba al mar su más hermoso hijo cuando el vapor hubo franqueado la boca del puerto se sintió libre y abandonando el remolcador partió solo como un enorme monstruo que corría sobre el agua ¡Ahí está! ¡Ahí está! gritaba Roland ¡Viene derecho sobre nosotros! y Basuri Radiante repetía ¿Qué había dicho yo? Si conoceré yo su rumbo Juan dijo en voz baja a su madre ¡Mira mamá! ya se acerca y la señora de Roland descubrió sus ojos cargados por las lágrimas la Lorena se acercaba a toda velocidad desde su salida del puerto ¡Ve a Suri! con el anteojo armado gritaba ¡Atención! Pedro Pedro está en la popa solo y muy visible ¡Atención! Alto como una montaña y rápido como un tren el vapor pasó casi tocando a la perra y la señora de Roland enloquecida desolada tendió los brazos hacia él y vio a su hijo a su hijo Pedro cubierta la cabeza con su gorra galoneada y que la enviaba con las otras dos manos de despedida pero se iba huía desaparecía disminuyendo borrándose como una mancha imperceptible en el gigantesco barco ella se esforzaba por reconocerlo aún y ya no le distinguía Juan la cogió la mano diciendo ¿Has visto? Sí qué bueno es y volvieron hacia la ciudad Cristo cómo corre decía Roland entusiasmado el vapor en efecto disminuía de segundo en segundo como si se hundiera en el océano la señora de Roland vuelta hacia él le veía hundirse en horizontes cerca de una tierra desconocida al otro lado al otro cabo del mundo en aquel barco que nada podía detener en aquel barco que perdería de vista muy pronto iba a su hijo su pobre hijo y le parecía que la mitad de su corazón se iba con él y que su vida había concluido y que no volvería a verle más cuando iban a dejar el puerto para entrar en el boulevard de Francisco primero la madre se volvió una vez más para dirigir al mar otra mirada pero ya no vio sino una nubecilla de humo gris tan lejana y tan tenue que parecía un poco de bruma fin y tan tenue